Estudiantes, entre compañeros, lo que conocemos todos como BULI, ¿no? ¿Esto es parte de un módulo del diplomado? Sí. Es parte de un módulo, en todo caso ya se han avanzado los conceptos previos, ¿entiendes? Entonces, en esta oportunidad se nos ha encargado hablar del marco jurídico del acoso escolar aplicable a nuestra realidad educativa y del balance de cómo se está implementando en nuestro país el tema de la violencia escolar, específicamente en el caso de BULI. ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo ha evolucionado? Estamos respondiendo a las disposiciones normativas, estamos respondiendo a los protocolos que ha establecido el Ministerio de Educación, vamos a hacer un análisis breve de esta situación. Y finalmente vamos a ver también la legislación comparada, ¿no? La legislación internacional comparada respecto a cómo se están manejando estos temas, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos actualmente? ¿Cuáles son las mejores propuestas que se han tenido a nivel internacional para poder trabajar este aspecto denominado violencia escolar? Bien, cuando hablamos de mecanismos de protección, hablar de los niños, niñas y adolescentes, nos vamos a enfocar nosotros el día de hoy a conversar, como les dije, sobre un tema relacionado a la violencia o acoso entre estudiantes, que es una parte o una de las formas de violencia escolar que tenemos, ¿no? Entonces vamos a enmarcarnos, a hacer un estudio de nuestros estudiantes, ¿no? Niños y adolescentes de la modalidad EDR, básicamente, ¿no? Estamos hablando de niños desde el nivel inicial hasta culminar la secundaria en una modalidad regular, ¿ya? Cuando hablamos de mecanismos de protección al estudiante, vamos a encontrar varios antecedentes, ¿no? Por ejemplo, nuestra Constitución Política del Estado, nuestra norma marco, por nuestra norma madre a nivel nacional, establece en su artículo 4, ¿no? Que los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Merecen una protección especial. ¿Qué dice ese artículo, no? Establece que tanto la familia, la comunidad y el Estado deben proteger especialmente a ciertos grupos vulnerables. Entre esos grupos vulnerables están los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, este es un dispositivo que tenemos desde la Constitución, que nosotros, miren, como Estado, como familia, como comunidad, debemos proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Por su situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Por esa situación de vulnerabilidad, ellos se encuentran en una etapa, en una esfera de desarrollo y necesitan de la protección especial. Anteriormente, en el sistema educativo, hablábamos de una frase que decía, la letra entra con sangre, ¿no? Y eso precisamente porque anteriormente se había permitido o esta forma de educar era permisible, ¿no? Era aceptado, ¿no? Los profesores podían castigar físicamente, podían incluso prohibir algunas citaciones a los estudiantes y eso lo vamos a encontrar antecedentes desde Roma, ¿no? En Roma, también vamos a encontrar esos antecedentes en la etapa medieval, ¿no? ¿Cómo es que se aplicaban estos métodos para poder educar, para poder corregir? Hoy en día están proscritos todos esos métodos, ¿no? De violencia, que impliquen violencia, que impliquen humillación, discriminación, no podemos permitir en nuestro sistema, ¿no? Y eso porque el derecho también ha cambiado y ha ido evolucionando. Con la Convención de los Derechos del Niño, precisamente, en el artículo tercero también establece, ¿no? La obligación de los estados, ¿no? A establecer un mecanismo de protección especial a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es una protección integral, dicen, ¿no? Desde el aspecto jurídico, en el aspecto administrativo. Entonces, regidos también por esta disposición de la Convención sobre los Derechos del Niño, es que nuestra Constitución Política ha establecido en este artículo 4 la protección especial que merecen nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? La familia y la comunidad y el Estado deben proteger especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y quiero que lo manejemos, este dispositivo normativo, durante toda la exposición, ¿ya? Porque en mérito a esta protección especial vamos a ver cómo es que debemos trabajar este tema, cómo estamos enfocándonos y realmente estamos respondiendo a esa necesidad de proteger especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Para pasar al otro punto, nuestro código finalmente del niño y adolescente en nuestro país también establece en el artículo 4, ¿no? De la protección integral que debemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. A ver, el estándar de protección al estudiante, ¿no? Este preámbulo que les hice de la protección especial que merecen los niños, niñas y adolescentes es el que está establecido en nuestra Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente, ¿no? Pero también vamos a ir rascándonos un tanto específicamente al tema educativo, ¿no? Los estándares de protección al estudiante, ¿dónde están establecidos? Cuando hablamos de la educación, vamos a hablar de un derecho fundamental. Un derecho fundamental que está establecido en la Constitución, un derecho fundamental que el Estado debe garantizar, ¿no? Pero este servicio debe ser prestado en óptimas condiciones, ¿no? Libre de cualquier forma de violencia, de discriminación, que permita al niño un desarrollo adecuado, ¿no? Entonces, vamos a ver que en nuestros estándares de protección al estudiante vamos a encontrar precisamente, taxativamente establecido en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, ¿no? ¿Qué dice? El educando tiene derecho al buen trato psicológico y físico. Miren, ya en la Constitución estamos enmarcando, ¿no? El derecho del educando, el derecho del niño, niña o adolescente en el ámbito escolar. Lo dice expresamente, ¿no? Entonces, el educando tiene derecho al buen trato psicológico y físico, dice este artículo 15, ¿no? ¿Qué dice? La Ley General de Educación, en su artículo 53, establece como estándar de protección que el estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Nuestro estudiante es ese centro, ¿no? Aquí él, obviamente, va a asistir los docentes, ¿no? Con la metodología, los cursos de la malla curricular. Entonces, él es el centro del proceso del sistema educativo, ¿no? Debemos centrarnos en él para establecer las políticas y las metodologías para poderlos educar y poder que ellos puedan gozar a su derecho a la educación en óptimas condiciones. El artículo 53, en el inciso A, dice, le corresponde, entendiendo al estudiante, recibir un buen trato y adecuada orientación. Miren, estamos hablando de un buen trato y adecuada orientación. ¿Cómo logramos ese buen trato en las instituciones educativas? ¿Cómo logramos una adecuada orientación? ¿No? Entonces, sabemos que en nuestro sistema educativo, acá tenemos docentes, ¿no? Trabajamos con normas de orientación, anualmente trabajamos con normas de orientación del año escolar, ¿no? Y estas normas de orientación desde hace tres años es que establecen compromisos de trabajo, ¿no? Compromisos. Entonces, vamos a ver que en mérito de esos compromisos también se va a enfocar el buen trato y la adecuada orientación, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo en el compromiso 5 actualmente de las normas de orientación del año escolar precisamente se está viendo el tema del clima institucional, ¿no? Entonces, aquí tenemos el aspecto normativo en relación, ¿ya? al educando, ¿no? Los derechos, el derecho al buen trato, ¿no? A la dignidad, a orientársele adecuadamente, ¿ya? Ahora, el docente, ¿qué dice? Le están bien exigibles a los docentes. Si el estudiante es el centro del sistema educativo, ¿no? Sí. Entonces, los docentes, ¿no? Es ese factor humano que va a ser posible, ¿no? Lograr el objetivo final, que es educar, que es formar, que es orientar a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Y qué estándares exigibles deben ver a los docentes? ¿Está establecido? Claro que sí. Y aquí lo tenemos en la Ley General de Educación, específicamente en el artículo 56, ¿no? ¿Qué dice? El profesor es el agente fundamental del proceso educativo, ¿no? Si nuestro estudiante es el centro, ¿no? El profesor o el docente es el agente fundamental, ¿no? Aquí estamos encontrando ya dos actores, ¿no? Los estudiantes como centro del sistema educativo y a los agentes fundamentales del proceso educativo, que son los docentes, ¿no? Entonces, ellos tienen que tener ciertas características, ¿no? El profesor tiene que tener una idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes, ¿no? Esas características tienen que tener nuestros docentes, ¿no es cierto? Porque ellos van a trabajar con los estudiantes, con este grupo vulnerable. No olvidemos que necesitan una protección especial y por tanto, nuestros docentes tienen que tener esas condiciones, ¿no? Ser profesionales idóneos, morales, con solvencia moral, ¿no? Que estén formados, ¿no? Psíquicamente que estén bien también, ¿no? Imagínense, de repente una persona que no esté bien mentalmente no podría ser parte de este sistema. Entonces, tiene ciertos estándares, ciertos requisitos también, ¿no? A ver, ¿qué dice la ley de reforma magisterial? Igualmente en el artículo 3 habla de este estándar de exigibilidad. La profesión docente tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños y el desarrollo de una cultura de paz. Esta ética exige al profesor idoneidad profesional, comportamiento moral, ¿no? Que es lo propio y es similar a la primera exigencia que nos dice la ley general de educación. Y acá dice, en el artículo 40, dice que los profesores deben, ¿no? Respetar los derechos de los estudiantes, ¿no? Dentro de las obligaciones, los deberes que establece la ley de reforma magisterial, taxativamente, entre estos, señala una serie de deberes, ¿no? Pero aquí tenemos lo relacionado a los estudiantes, dice, en el inciso C, respetar los derechos de los estudiantes. ¿Cómo respeto los derechos de los estudiantes, no? ¿Cómo respetamos, no? Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cínicos. Asegurar el respeto mutuo. Miren, todos los deberes que se les han asignado a los docentes, ¿no? Y otros que desprendan en la presente ley u otras normas específicas de la materia, ¿no? Entonces vamos a ver que los estándares también está establecido normativamente, ¿ya? En la ley general de educación y en la ley de reforma magisterial, ¿no? Ahora vamos a analizar si realmente a ver en el balance cómo estamos trabajando, qué se ha hallado desde las supervisiones que se han efectuado desde diferentes entidades. Ese es un punto que también hablábamos en el anterior curso, ¿no? Y decíamos que la institución educativa es un espacio de convivencia o no es un espacio de convivencia. Necesariamente termina siendo un espacio de convivencia dinámico. Mire, ¿cuántos años de la vida nuestros niños y adolescentes están en la institución educativa? ¿No? Son 14 años, y le digo en la modalidad EDR básicamente, que es por lo general a la que estamos enfocando, ¿no? Son 14 años de la vida que se pasa en la institución educativa. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días a la semana? Entonces vamos a ver que gran parte de la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes lo pasamos o lo pasan en las instituciones educativas. Y necesariamente esa institución educativa termina siendo un espacio de convivencia, claro que sí. Porque dentro de una institución educativa vamos a encontrar a diferentes actores, ¿no? Vamos a encontrar a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Vamos a encontrar a los maestros y maestras, ¿no? Vamos a encontrar al personal administrativo, vamos a encontrar a los padres de familia. Entonces estamos viendo que tenemos una serie de actores que necesariamente se interrelacionan entre sí y que necesariamente termina de ser este un espacio de convivencia. ¿No es cierto? Todos por acá creo que hemos pasado por las salas de las instituciones educativas y sabemos, ¿no? Hemos tenido que convivir, hemos tenido que en algún momento lidiar con algún problema, hemos tenido que superar o de repente en nuestros recuerdos, como ya personas adultas, ciudadanos, tenemos algún recuerdo de algún maltrato que hemos recibido, algún tipo de acoso, ¿no? Porque anteriormente de repente se visibilizaba o era una forma de educar el tema, ¿no? Aplicar ciertos métodos que implicaban un grado de violencia. Entonces vamos a ver cómo ahora nuestros hijos, cómo deberían ser educados, cuáles son esos estándares que están establecidos, ¿no? Entonces en esta institución educativa, en este espacio de convivencia, se tiene necesariamente que enseñar modos de convivencia social e institucional, ¿no? Porque estamos dentro de un ámbito que conglomera, rutina a personas, a un número de personas, pero también eso nos enseña a tener modos de convivencia. Finalmente las instituciones educativas terminan de ser unos laboratorios, ¿no? Laboratorios dinámicos que nos forman nuestro carácter, que forman nuestro modo de desenvolvernos en la sociedad, recibir trato y adecuada orientación, obviamente en nuestras instituciones también, ¿no? Que coadyuva a nuestro desarrollo personal. Entonces cuando hablamos de convivencia democrática, y vamos a ver que la ley 29.719 nos habla, ¿no? De una convivencia sin violencia en las instituciones educativas, ¿qué es la convivencia democrática? A ver, hemos señalado que en la institución educativa vamos a encontrar a una serie de actores, ¿verdad? Una serie de actores dinámicos, ¿no? Estaba conformado por los estudiantes, padres de familia, personal docente, personal directivo, personal administrativo, ¿no? Vamos a encontrar que nos interrelacionamos a una institución educativa. Y cuando hablamos de convivencia democrática, vamos precisamente a hablar de ese conjunto de relaciones interpersonales, horizontales, ¿no? ¿Por qué horizontales? Porque se tiene que caracterizar por el respeto. El respeto mutuo entre los actores de una institución educativa, ¿no? La valoración del otro, ¿no? Construida y aprendida en la vivencia cotidiana y el diálogo intercultural en la institución educativa, ¿no? Con la participación, dice, de todos los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Y si ustedes, acá tenemos trabajadores sociales, psicólogos, ¿sí? Entonces, cuando vamos y trabajamos en una institución educativa, vamos a ver, pues, que es necesario, ¿no? Es necesario trabajar, impulsar el tema del respeto mutuo, de la consideración, de la valoración. Muchas veces desde la experiencia laboral que tenemos, y les voy a compartir a lo largo de esta exposición, algunas experiencias laborales que hemos tenido, ¿no? Vemos los conflictos que se pueden suscitar. Si como docente, como personal directivo, como personal administrativo, no podemos resolver nuestros problemas, nuestros conflictos, ¿cómo queremos, ¿no? Impartir en nuestros educandos esos valores de poder resolver sus conflictos de manera pacífica, de manera democrática? Si un estudiante se apresona a una institución educativa, la reunión donde se viene, vienen tratando algún tema a los docentes, hay agresión verbal entre ellos. No hay un entendimiento, ¿no? Entonces, finalmente termina siendo el espejo, y podemos imaginar cómo se puede manejar esa institución educativa, ¿no? ¿Qué queremos darles a nuestros estudiantes? ¿Qué mensaje les estoy dando? Si entre nosotros, personal docente, administrativo de la institución, no podemos superar ciertos problemas. No podemos tener una consideración, un respeto, una valoración, a un esfuerzo que una persona de repente llegó a, no sé, a tener su doctorado, a terminar su maestría, en vez de reconocerlo muchas veces, ¿no? Pero se trata de minimizar esta situación. Entonces, aprendamos también en nuestras instituciones a fomentar esto, el respeto, la valoración del uno por el otro, hacer ese espejo que queremos para nuestros estudiantes, ¿no? Se ha hablado mucho que en las instituciones educativas, finalmente, terminan siendo los lugares, los lugares en donde los estudiantes podrían encontrar una protección de repente. Podemos encontrar en nuestros estudiantes, estudiantes, ¿no? Que pueden estar desprotegidos de sus familiares. Podrían estar en una situación de abandono, ¿no? Entonces, hay ciertos, hay ciertas, ciertas actitudes que un docente, o un docente, una profesora, o una profesora podrían captar. Y podría ser desde ese espacio que podríamos recuperar a ese niño, ¿no? Entonces, nuestras instituciones deberían tener esas características, ¿no? De ser respetuosos, de ser considerados, y tener la valoración del uno por el otro. Este es un cuadro que nosotros ya lo habíamos presentado en las otras exposiciones, ¿no? Pero considero necesario poderlo volver a recordar, ¿ya? Si vamos a hablar de una de las formas de violencia escolar, que en este caso es la violencia, el acoso escolar, que es el bullying, ¿no? Pero necesitamos identificar también brevemente, recordar las otras formas de violencia escolar. Hemos señalado que tenemos varios actores, ¿no? En nuestras instituciones educativas, ¿no? Entonces, si tenemos varios actores que interrelacionamos, que se interrelacionan en una institución educativa, obviamente también, en mérito a esa interrelación, podemos tener una serie de conflictos, de problemas, de violencia, y pueden haber muchas más formas de violencia que estas, obviamente, ¿no? Pero las tres principales que involucran a los estudiantes, la vamos a enfocar acá, ¿ya? Que es esta primera forma de violencia que podemos encontrar, ¿no? Esta violencia que involucra a un docente, a un personal administrativo de la institución educativa, a un director, de un director hacia un estudiante, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas que ejercen una, que ejercen algún tipo de autoridad en el estudiante, que ellos, ¿no? En lugar de proteger, terminan violentándolos. ¿Cómo? Físicamente, psicológicamente, sexualmente, ¿no? Entonces, bueno, yo no me merito acá hablar de muchos ejemplos, y ya eso ha sido otra clase, pero hemos tenido ejemplos vivos, ejemplos reales, que hemos podido exponer en otras oportunidades, y seguramente ustedes también lo han leído, lo han escuchado en los noticieros, ¿no? A nivel nacional, el caso de Clinton Mayne, ¿no? Entonces, o de directores de personal de la institución educativa que acosaba sexualmente. Acá en Ayacucho nada más hemos tenido tantos casos, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener esta forma de violencia escolar que se denomina castigo físico y humillante. No olvidemos, por favor, esta forma, esta violencia que ejerce el personal docente, directivo, administrativo de una institución educativa hacia sus estudiantes, se denomina castigo físico y humillante, ¿ya? Y esta forma de violencia está regulado, este procedimiento, ¿no? Está regulado en la resolución ministerial 519-2012-ED. ¿Ya? Entonces, esta resolución ministerial establece los procedimientos que se tienen que seguir, ¿no? Para investigar y para proteger a un estudiante que puede ser víctima de violencia por parte de su docente o su personal administrativo, ¿no? Entonces, ¿qué establece esta norma? Esta norma establece, primero, inicia, ¿no?, contemplando principios de no revictimización, por ejemplo. Si en nuestra institución educativa estamos trabajando con un grupo vulnerable, con un grupo de especial protección, ¿no? Entonces, se tienen que adoptar las medidas porque no podemos revictimizar. ¿Cómo se revictimizan muchas veces las instituciones educativas? ¿Qué pasa? ¿No? A veces, en alguna oportunidad, cuando fuimos a hacer una intervención en el trabajo para ir a ver, ¿no?, ante ciertos casos de denuncias por parte de violencia, ¿no? ¿Qué pasa? Los docentes, en una oportunidad, fuimos y un director nos decía y nos señalaba, mire, usted llegó para verificar qué acciones hemos adoptado y yo le demuestro qué acciones hemos hecho. Nosotros hemos entrevistado, nosotros hemos hecho una entrevista conjunta, tanto a la profesora, que presuntamente era la agresora, y al niño. Hemos hecho un careo. En mi despacho, he levantado el acta y se ha determinado, cuando se le ha preguntado a la menor o a la niña si había sido víctima de violencia por parte de su profesora, la niña señaló que no. Aquí está su manifestación, aquí está su fila, ¿no? Entonces, mire, señor director, eso no es un acto donde dice que usted tiene que intervenir así. Eso no es adecuado. Nuestros niños, niñas o adolescentes, si tienen que ser entrevistados, tienen que ser en presencia de sus padres, con autorización de sus padres. O sea, nosotros no somos, ¿no? Bueno, en el Instituto de Educación, usted no es psicólogo, usted no trabaja en el Instituto de Medicina Legal, usted no es psicólogo en el Instituto de Medicina Legal para hacer la entrevista, ¿no? Tiene que ser como autorización si es que el caso lo amerita. Eso nunca nos olvidemos. Termina revictimizando muchas veces a los niños, poniéndole en esa situación el dolor, ¿no? Nos habla, esa norma nos habla del castigo físico y humillante, de las diferentes formas de castigo físico y humillante. Nos habla del castigo físico, del maltrato psicológico, del acoso sexual, de la violencia sexual incluso, ¿no? Entonces, aquí se establece una serie de procedimientos para poder investigar y proteger adecuadamente también a nuestros niños y niñas adolescentes, ¿ya? Y esto, esta disposición, brevemente les digo, señala que cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia por parte de un personal de la institución educativa hacia un estudiante, cualquier persona está en la obligación de efectuar la denuncia, ¿ya? está en la obligación de efectuar la denuncia. La denuncia se puede presentar por escrito o de manera verbal. ¿Cómo lo hago de manera verbal? Me voy a personar a la institución educativa, director, decirle director, soy profesora de tal grado y he sido testigo de que el docente del primer grado ha maltratado psicológicamente al estudiante. Lo viene acosando, ¿no? Lo ha discriminado, es sí, ¿no? O soy padre de familia que estaba de paso en la institución educativa y he sido testigo de un hecho de violencia, voy a reportarlo a la institución educativa, al director, ¿no? El director tiene que registrarlo, en el caso del libro de registro de incidencia, reportarlo, luego así se ve, ¿no? Entonces, cualquier persona que tome conocimiento puede poner en conocimiento de un hecho de violencia, ¿ya? ¿Qué más dice esta norma? Una vez que ha puesto en conocimiento de ella, se tiene que convocar al padre, ¿no? Al padre del niño afectado para poner en conocimiento esta situación y en el término de 24 horas, dice esta norma, ¿ya? En el término de 24 horas lo tiene que derivar a la unidad de gestión educativa local, ¿no? ¿Para qué? Para que se aperturen con las investigaciones administrativas correspondientes, ¿no? Entonces, vamos a ver que 24 horas lo tiene que derivar al AUGEL y en el mismo término, dice la norma, se tiene que derivar al Ministerio Público. Ese es el procedimiento, ¿ya? Esta norma que dice finalmente, dice que una vez efectuada este trabajo de derivaciones de poner en conocimiento tanto a la mujer como al Ministerio Público, se tienen que dictar medidas de protección. Medidas de protección, ¿no? A ver, si esta, a ver, si este estudiante señala o se le portó una queja que está siendo acosada sexualmente por su profesor o que está siendo violentada físicamente o psicológicamente, ¿no? Tiene que haber una medida de protección. No sería dable que este profesor continúe enseñando, ¿no? Estén gestionando ese tipo de poder a un estudiante que presuntamente la acosa, que presuntamente, ¿no? La maltrató físicamente, psicológicamente o abusó sexualmente de ella, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la norma? Se tienen que editar medidas de protección y para eso nos remitimos a la ley de reforma magisterial, nos remitimos, ¿no? Al reglamento de la ley de reforma magisterial, a los lineamientos de procedimientos administrativos disciplinarios del MINEDU, ¿no? Que establece que cuando hay esta situación se tienen que declarar medidas de protección idóneas. Cuando hablamos, miren, cuando hablamos de temas relacionados a violencia sexual, ¿no? Cuando hablamos de temas relacionados a una violencia física grave, ¿no? incluso habla de actos relacionados a corrupción, a tráfico ilícito de drogas, ¿no? Se tiene que poner a disposición inmediata del docente a la unidad de gestión educativa local correspondiente. Se pone a disposición mientras dure el proceso de investigación porque no sería rable que un profesor que acose sexualmente a su estudiante continúe siendo su profesor, ¿verdad? Entonces, la medida de protección tiene que adoptarse de esa manera. Así dice la norma, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento rápidamente que podemos señalar. Y cuando decimos por acá de repente en este tema de este tema de violencia que ejerce el pronunciado los estudiantes de los estudiantes, han habido siempre esta... a ver, esas afirmaciones de los docentes, ¿no? Miren, me están poniendo a disposición a mí cuando todavía no se ha demostrado fehacientemente que yo haya sido el responsable o la responsable, ¿no? Sin embargo, ya me están sancionando, me están poniendo a disposición. Y ojo, aquí hablamos de un principio fundamental en el derecho de los niños, hablamos del principio del interés superior, ¿no es cierto? Este principio del interés superior que establece, ¿no? Porque hemos hablado, ¿no es cierto? Que el Estado, la comunidad, protege especialmente a los niños, niñas y adolescentes por su situación de vulnerabilidad, Entonces, este principio del interés superior del niño que establece que cualquier decisión, por esa situación de vulnerabilidad, que cualquier decisión que adopte el Estado a través de sus instituciones públicas, incluso a través de las instituciones privadas que se adopte en temas de niñez y adolescencia, tiene que ser, ¿no? y la más favorable a ellas. Ninguna norma podría ir en contravención, pues, ¿no? Que disminuya sus derechos, sus reconocimientos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bajo ese concepto, cuando se pone a disposición por decir de un docente hacia la unidad de gestión educativa, el docente va a decir, ¿sabe qué? Un momentito, es mi derecho al trabajo, es mi derecho laboral, me están afectando a mí, a mí me están sacando de mi lugar habitual de trabajo y me están llevando a la UGEL. ¿Por qué? Si todavía no he sido investigada, si todavía no hay una decisión final, administrativa, judicialmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra a ponderar, ¿no? Se entra a ponderar y a valorar estos dos principios, ¿no? El derecho laboral del docente y el derecho a la continuidad educativa de estudiantes, su derecho fundamental a la educación. Si lo ponemos en una balanza, su derecho fundamental a la educación, el derecho laboral del docente, ¿cuál va a prevalecer? ¿Cuál va a pesar más? El del niño, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque merece una protección especial. Maestro, maestra, si usted ha incurrido en eso, esto dice, y bajo el amparo de esta norma, usted tiene que sujetarse a estos principios. Si usted va a estar en la UG, obviamente va a seguir percibiendo su remuneración, pero se va a tener que abstener de estar en la hora de clases. ¿Para qué? Para que este niño tenga esta continuidad educativa, ¿no? Para que tenga un ambiente adecuado para su desarrollo, ¿no? Entonces, en esta norma, en esta resolución ministerial 519-2012-D, establece ese procedimiento, ¿no? Y no se habla de otros. Podríamos poner otros ejemplos, pero bueno, no es el tema, así que nos conmoja, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta forma de violencia, el castigo físico y humillante está regulado por esa resolución, ¿ya? ¿Pero qué pasa? ¿No? El Ministerio de Educación ha estado, hablamos de varias formas de violencia escolar, ¿no? ¿Cierto? Esta forma específica está regulada en esa norma. ¿Pero qué pasa? El año pasado, si no me equivoco, en el mes de mayo ha sido, se emitió esta resolución, este decreto supremo 04-2018-MINEB. Este decreto supremo, finalmente, ante varios procedimientos que existe, porque esta resolución regula esa forma de violencia, pero miren, algún regula otra ley y otro reglamento, ¿no? Tiene su propia regulación. En casos de indisciplina también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este decreto supremo ha terminado de consolidar el año pasado, ¿no? Todos estos procedimientos y ha emitido los protocolos, ¿no? Protocolos de intervención en casos de violencia escolar. Y precisamente, este tema del castigo físico y humillante, está, si ustedes revisan ese decreto supremo, vamos a encontrar protocolos de intervención de actuación de los docentes, ¿no? Frente a este tipo de violencia escolar. Entonces, en el protocolo 3, 4 y 5 vamos a encontrar los procedimientos de esta forma de violencia, ¿ya? Pero, bueno, sabemos que la resolución ministerial es la que está decidido taxativamente con ese procedimiento, esa lo ha consolidado, ¿ya? Entonces, esa es una de las formas de violencia escolar, ¿no? Formas de violencia escolar. A ver, ¿qué ejemplos podemos encontrar acá? Ustedes recordarán, por ejemplo, hay un caso aquí en Ayacucho, ¿no? En una institución educativa emblemática, ¿no? Que un docente, mire, ¿qué dice esta norma, no? Dice que con el ánimo, con el propósito de corregir, de educar, se pueden adoptar decisiones que terminen perjudicando a los estudiantes, que terminen dañándolos físicos psicológicamente. En una institución educativa muy grande de acá, una de las más reconocidas que pasó hace dos años, creo que si no me equivoco, hace tres años, ¿no? Los maestros Fortaleza, ¿no? Convocaban a los estudiantes en hora de la tarde, 40 estudiantes de una institución educativa, creo que el estudiante era de tercero o de segunda y así no me equivoco, ¿no? Este estudiante llegó cinco minutos tarde a su clase de reforzamiento en la tarde, ¿no? Entonces, el profesor dijo, ah, no, te voy a enseñar, y miren cómo encaja en este dispositivo que dice, no, te voy a enseñar a que corrijas esa actitud. Te voy a enseñar a que tú a partir de la fecha tienes que ser responsable, tienes que ser puntual. Si se te cita una hora, tú tienes que estar cinco minutos antes o a la hora en punto, ¿no? Entonces, te vas, te has hecho merecedor a un castigo, ¿no? Dos grupos, 40 estudiantes, dos grupos de 20, callejo oscuro. El joven efectivamente pasó callejo oscuro, los compañeros aprovecharon para golpearnos, ¿no? El joven no dijo nada ese día, hizo sus clases, pero al día siguiente se sentía tan mal que no podía ir a clases, ¿no? Entonces, cuando ya su mamá le lleva, o su familia le lleva al hospital, se determina que este joven había sido dañado gravemente a nivel de los testigos. Este joven tuvo que viajar a la ciudad de Lima, según los reportes que teníamos, ¿no? lo tuvieron que excifrar incluso uno de los testigos. ¿No? Miren, un tema de violencia, miren, probablemente el profesor no tenía esa intención de generar esa lesión, pero fue, pero fue quien dispuso y quien dijo, ah, no, lo vamos a corregir. Por eso siempre cuando hablamos con los maestros, los maestros le decimos que teníamos mucho cuidado. A veces el propósito no ha sido causar una lesión grave, porque eso terminó una lesión grave, obviamente al docente se le ha denunciado, el docente parece el caso de una institución muy cerca al parque, ¿no? De un docente que aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de su estudiante de quinto o de sexto grado, ¿no? Que subía de una discapacidad, por tanto no podía ella hacer educación física y aprovechaba esas horas para encerrarla en la institución educativa y abusar sexualmente de ella. ¿No? Entonces esto se tomó el conocimiento, se tuvo que acudir obviamente a la fiscalía, se ha hecho la investigación, se ha hecho la investigación y es un proceso que está, ¿no? Probablemente ya haya avanzado este proceso, ¿no? Entonces la historia, cuando nosotros lo contamos incluso hay muchos detalles de quién induce, ni siquiera la niña fue la que contó sino un compañerito que entró por casualidad vio el acto y le prácticamente obligó a su compañera a decirle tienes que contar, yo he visto, pero la niña tenía miedo de contar porque el profesor lo había amenazado, ¿no? Miren, podemos ver situaciones graves o podemos ver un paso en un colegio de una escuela de San Juan Bautista, ¿no? que vimos a un profesor, a un director tratando de negociar, de conciliar un tema de tocamientos indebidos a niñas de quinto grado. Las niñas contaban a los papás y cuando los papás fueron, el director les decía, miren, este tema lo podemos conciliar, ¿para qué va a salir de la institución educativa? Por favor, manejémoslo, el profesor bajó y dijo, ¿saben qué papás? Yo les pido mil disculpas, yo reconozco mi falta, si es posible, yo estoy a punto de jubilarme, si es posible, yo les voy a pagar un psicólogo, pero dejémoslo eso, ¿no? Entonces, miren, cómo puede haber cuando se hace una intervención desde las instituciones que elaboramos, identificamos eso, la prohibición, estos casos no se pueden conciliar de ninguna manera, ¿no? Eso tiene que someterse a los procedimientos tanto administrativo y penal, ¿no? Entonces, vamos a ver, y podemos encontrar varios ejemplos, ¿no? De maltrato físico, de maltrato psicológico, niños que no, se quedan castigados al final del aula, profesora, quiero ir a los servicios higiénicos, te quedas ahí porque eres un gran cabieso, dos, tres horas el niño, dejé, comparado, cuando el papá fue, lo abrazó y nunca más quiso regresar a la institución, mire, cómo se puede marcar de esa manera los niños, ¿no? Pueden haber otros ejemplos que tenemos en esto, ¿ya? La violencia que es el personal administrativo, docente o directivo de una institución hacia sus estudiantes. Está regulado por estas disposiciones que ya les he señalado, ¿ya? La otra forma de violencia que podemos encontrar es esta, ¿no? Los actos de indisciplina. Un estudiante hacia otro estudiante o de un estudiante a terceros, de repente, pues, ¿no? Tanté el respeto al profesor, a mi compañero, ¿no? Entonces, este tipo de violencia de agresión, ¿no? Está regulado por nuestro reglamento interno. Se supone que cada institución educativa tiene que contar con un reglamento interno en el que esté establecido, en el cual esté establecido los procedimientos, ¿no? Frente a diferentes hechos de violencia. Cuando se va y se supervisa a las instituciones educativas, muchas veces encontramos que no lo regulan. No lo regulan. Entonces, es un momento para poder socializar y señalar que el reglamento interno tiene que responder a esa necesidad de regular también los finos. ¿Cómo proceder ante tipos de violencia? Ante el bullying, ante castigo físico y humillante, ante actos de indisciplina, ¿no es cierto? Entonces, y ese reglamento interno en las instituciones educativas tiene que responder a una realidad, a una realidad institucional, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces ¿qué pasa? Se copian modelos, ¿no? Me voy copiando modelos de una institución educativa y ese modelo va rotando y rotando y no responde necesariamente a la necesidad que se tiene en la institución educativa, ¿ya? Entonces, aquí en nuestro reglamento interno es indispensable regular estos actos de indisciplina y otras formas de violencia para poder aplicar cuando se suscite, ¿no? Un estudiante hacía otro estudiante, se pelearon, le insultó, lo golpeó, lo humilló, lo distinguió en un momento, ¿no? Igual de un estudiante a un tercero que puede ser su profesor, puede ser un padre de familia, ¿no? Entonces, esto es, ¿ya? La otra forma de violencia vamos a encontrar, bien, la otra gran forma de violencia vamos a encontrar la violencia o acoso entre estudiantes, entre compañeros, lo que conocemos como bullying, ¿no? El bullying, ¿no? Y es una de las grandes formas de violencia y decimos grandes porque lamentablemente los porcentajes que tenemos en nuestras instituciones educativas son alarmantes, ¿ya? Entonces, el bullying es la otra forma de violencia que se da de un estudiante a otro estudiante. Pero, ¿cuál es la diferencia, no? Si acá también estamos al lado de estudiante estudiando, ¿no? Un acto de indisciplina. Vamos a ver que en los actos de indisciplina en esta forma de violencia, la violencia la violencia se suscitó en el momento. Se dio en un momento determinado. En el bullying va a caracterizarse por la permanencia. Yo te molesto, yo te humillo, yo te pongo chapas, yo te discrimino de manera permanente. Ella te agarra de punto, ella es mi punto. Tú te vas de la institución porque te vas, porque yo me llamo tal, porque yo dejo de llamarme tal persona. Entonces, yo de manera permanente molesto y fastidio, ¿no? Entonces, el bullying es esa forma reiterativa de violencia. Y esa es la diferencia con estos actos de indisciplina que podría darse, ¿no? El bullying en nuestro país está regulado por la ley 29.7.19, una ley que no podemos, los que trabajamos en las instituciones educativas no podemos olvidar, ¿ya? Entonces, esta ley es la ley 29.7.19, es una ley que ha sido formulada si no me equivoco en el junio, en el año 2011, ¿ya? 2011, ante ciertos antecedentes, ¿no? Y luego su reglamento que, ¿no? Lo reglamenta el decreto supremo 010.2011.ED, ¿no? Que ha sido promulgada un año después, ¿ya? A ver, el bullying en qué contexto se da en nuestro país, ¿no? Hasta el año 2011 no teníamos una ley propia para que regule este tema de violencia, ¿no? De violencia escolar. Habían antecedentes, había varias ya reiterativamente, varios casos que ameritaban, ¿no? De un tratamiento, de una regulación especial. Tenemos un caso emblemático que sirvió de base y de sustento para que finalmente termine de darse, de promulgarse esta ley la 29.719, ¿no? ¿Qué caso? Tenemos el caso de Clinton Mayle, no sé si ustedes escucharon hablar de este estudiante huanuqueño, que en el año 2010 llegó con su familia a la ciudad de Lima, seguramente cargado de muchas esperanzas, una familia muy humilde, se ve en los reportajes, si ustedes pueden entrar, caso Clinton Mayle vea, hoy en día Clinton Mayle debe tener 23 años y a todo un ciudadano, ¿no? ¿Qué pasó con Clinton Mayle? ¿No? Clinton Mayle llegara con su familia a la ciudad de Lima y obviamente lo matricula en una institución educativa de San Juan del Blanche, si no me equivoco, ¿no? Entonces, a Clinton Mayle, que era un estudiante de tercera secundaria no me equivoco, sus compañeros lo discriminaban. ¿Por qué? Porque era provinciano, porque era, ¿no? Porque era serrano, porque era, y le tenían envidia porque era uno de los mejores estudiantes de matemática, ¿no? Entonces, a Clinton Mayle permanentemente lo habían ganado de puntos, se burlaban, lo golpeaban, y yo siempre digo, ¿no? Oye, este tema de los golpes y nosotros vamos a las instituciones educativas y vamos a ver que hasta, no los chiquitos se golpean, los niños, los adolescentes, debemos controlar, porque ese juego, ese aparente juego de niños puede terminar en lo que terminó este caso, ¿no? A Clinton Mayle lo agarraron, lo patearon, le ponían apodos, se burlaban de él, lo empujaban. En una de esas, de esas prácticas de sus compañeros, ¿qué pasa? A Clinton Mayle, ¿no? Lo golpean tan fuerte, lo patearon, no solamente un compañero, sino varios compañeros, lo golpearon, ¿no? Clinton Mayle, dice, ese día llegó caminando a su casa, muy adolorido, pero desde que se echó en la cama, en su cuarto, en su cama, Clinton Mayle nunca más volvió a pararse. ¿Qué pasó con Clinton Mayle? No podía, el día siguiente no podía ir a la institución educativa, sus papás muy humildes en el reportaje que ustedes pueden acceder, ¿no? Lo bajan desde una gradería, lo bajan y lo llevan al Hospital de la Solidaridad y en el Hospital de la Solidaridad cuando le hacen los estudios, ¿no? Arroja, el médico dice, lo que arroja en la radiografía es grave, porque a Clinton Mayle le había roto una de las víctimas. Ese hecho hizo que Clinton Mayle a partir de esa fecha y hasta la fecha y de por vida se quede para pregi. Perdió los movimientos de la pierna y él estaba postrado en una silla de ruedas, ¿no? Y en aquella oportunidad cuando le sacan, ¿no? Clinton Mayle pedía ayuda, ¿no? Ojalá me puedan ayudar pero lamentablemente y el año pasado vi un reportaje en Cuarto Poder, ¿no? En ese noticiero, Clinton Mayle sigue postrado en una silla de ruedas. Todo un futuro truncado, ¿no? Cuántas expectativas, cuánta esperanza de sus padres, ¿no? Él también cuánto habrá tenido, habían viajado a la ciudad de Lima para establecerse ahí para tener un mejor futuro. Miren cómo esa práctica pudo, ¿no? Entonces, en base a esas experiencias, ¿no? que se tuvo y otros casos, es que el Congreso emite esta ley ese año, ¿no? La 29.7.19, ¿no? Y un año después su reglamento, ¿ya? ¿Qué dice esa ley? Vamos a ver. Y cuando yo les cuento este caso de Clinton Mayle, ¿no? por ejemplo, es una violencia entre compañeros, ¿verdad? Y nos preguntamos dónde estaban sus docentes cuando a Clinton le pegaban permanentemente porque no era la primera vez, hemos dicho que el bullying es reiterativo, es continuo en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad puede tener el director o los docentes? Es una pregunta que yo les pido que guardemos porque vamos a ir avanzando y vamos a ir encontrando algunas respuestas ya en esta exposición. Entonces, eso, por ejemplo, fue uno de los casos que sirvió. Uy, tenemos otras historias, ¿no? De un estudiante en coma de 13 años que murió tres días después al entrar en coma, ¿no? Por edema cerebral y pulmonar por los grotes que le habían propinado a los estudiantes y otros tantos ejemplos que podemos encontrar, ¿no? Entonces, esa es la norma que regula el bullying, ¿ya? Y brevemente, ¿qué es el bullying? Ya nos hemos adelantado en definir precisamente vamos a tratar en esta exposición el tema relacionado a esta forma específica de violencia que es el bullying. Bullying significa violencia o acoso, ¿ya? Violencia, acoso. ¿Entre quiénes? Entre estudiantes, entre compañeros. Conducta de hostigamiento, falta de respeto, ¿no? Que puede ser de forma verbal, físico, que recibe un estudiante de manera reiterada por parte de otros estudiantes. El bullying siempre se va a dar entre estudiantes, ¿no? De estudiante a estudiante, ¿ya? Con el fin de qué? De someterlo, de excluirlo, de intimidarlo, de discriminarlo, de humillarlo, ¿no? De golpearlo, ese es el fin de molestar, ¿no? Yo, que soy la más famosa de la ola, voy a usar a mi compañera que es nueva, que vino, ¿de dónde viniste? ¿no? ¿Qué te crees? Acá me vas a respetar a mí, ¿no? Entonces, con el fin de someterlo, de intimidarlo, de excluirlo, ¿no? De maltratarlo, ¿no? ¿Te atenta finalmente contra qué? Contra nuestra dignidad. Obviamente, hemos dicho, los niños, niñas y adolescentes merecen una protección especial, eso no nos olvidemos nunca, ¿no? Merecen una protección especial, pero ¿cómo estamos controlando en los colegios? ¿Realmente estamos controlando realmente nuestro sistema de protección? y todos estos procedimientos establecidos están respondiendo a nuestra realidad o no, o necesita un miramiento, ¿no? Va a atentar contra la dignidad, contra sus derechos en un entorno escolar libre de violencia. Cuando hablamos del derecho a la educación, hemos dicho que es un derecho fundamental. El Estado debe promover que este derecho, los estudiantes, accedan a un ambiente, ¿no? sano y equilibrado, libre de cualquier forma de violencia, ¿no? Entonces, eso es el bullying, ¿no? El bullying se va a dar entre compañeras. A ver qué tenemos acá. ¿Cuál es la ocurrencia del bullying? El bullying, hemos dicho que eso no ocurre entre pares, entre iguales. Cuando yo les pregunto, ¿el director le puede hacer bullying a su estudiante? ¿Es cierto o no? No, ¿no? Y siempre eso, cuando estemos con nuestros estudiantes socializando, conversando sobre estos temas, hagamos esta aclaración. El bullying va a ocurrir entre pares, entre iguales. ¿Ya? Entonces, si un director va a violar, ¿puede violitar? Sí. Si un profesor puede violitar, puede acosar, sí. ¿No? Pero eso se llama, ¿cómo hemos dicho? Castigo físico y humillante. Tiene una regulación propia y el bullying tiene otra regulación. ¿No es cierto? Entonces, la ocurrencia es entre pares, entre compad, niegros. ¿Ya? La intencionalidad, ¿no? La intencionalidad de molestar, de fastidiar. De repente, un día estaba caminando, puse el pie por ahí y se cayó mi compañera. Discúlpame, ¿no? Discúlpame, cada vez no voy a volver a pasar. Eso no fue intencional, fue una casualidad, fue fortuito, ¿verdad? Entonces, el bullying es intencional, es como el propósito de molestar, de fastidiar, yo la voy a humillar. ¿No? ¿Qué se cree para ser el primer puesto ha venido de la sierra y ahora es el mejor alumno de matemáticas que se habrá creído, ahora lo vamos a sacar de acá, ¿no? Entonces, la intencionalidad de molestar, de fastidiar. ¿Ya? Hay un abuso de poder, ¿no? De un estudiante más grande, lo hago en grupo, del más famoso, ¿no? Siempre abuso, utilizo un poder para poder abusar de mi compañero y tiene que ser la característica también, una característica importante es continuidad en el tiempo. Ojo, el bullying tiene que ser continuo de manera permanente, ¿no? Si no, sería un acto de indisciplina, ¿no? Entonces, esas son las características que vamos a encontrar en él. Muy bien, ¿ya? Bueno, las formas ya sabemos, ¿no? Es la verbal, a través de los insultos, los apodos, pellizcos, esconder incluso cosas, ¿no? El verbal es hablar mal de alguien, el físico, es patadas, cachetadas, puñetes, ¿no? Esconder o robar, romper objetos, obligar a hacer algo, ¿no? Porque en la verbal me equivoqué en decirle, pero la verbal es a través de la palabra, los insultos, los apodos, difundir rumores, también, ¿no? Esa difamación que muchas veces hace, la de difundir rumores. En una institución educativa encontramos estas compañeritas que decían, ¿no? Oye, no te juntes con esta, tiene una enfermedad incurable, es idosa. Había una niña que tenía un problema cardíaco en un colegio de mujeres y ya había pedido permiso dos meses porque le tenían que hacer una intervención, le hicieron ir a recuperar a volver, pero volvió, era amiga con todas, pero de repente desde que volvió le dijeron, ¿sabes? Oye, no te juntes con esta chica porque tiene una enfermedad incurable. Tanto fue el acoso, tanto fue ese maltrato que la niña salió del colegio y ya finalizó el año, no quiso regresar, se sintió mal, humillada, ¿no? Entonces también esa es una forma de violentar a los compañeros. Ya la exclusión social, no dejar participar, ignorar, hacer la ley del hielo, ¿no? Teníamos un caso de un estudiante no argentina que pasaba que sus papás hacía 16 años se habían ido a vivir a Argentina, papás, ayacuchanos con nuestros apellidos, nuestras características, fueron a Argentina, vivieron 16 años y decidieron retomar al Perú, tenían una hija de 12 años, y cuando llegan acá la matrícula a una institución educativa de mujeres. Y todos el primer día de clases comenzaron a presentarse, hola, mi nombre es tal, mi nombre es tal, ella también levantó la mano, mi nombre es tal, soy argentina, ustedes saben que la Argentina tiene un hijo muy definido y sus compañeras, ¿qué? ¿es de Argentina? miras cómo se apellida, mira su cara, mira, ¿no? Y se crea, oye, ¿qué se crea? Desde el primer día, le hicieron, le excluyeron socialmente dentro de la institución educativa, no le dejaban participar, no le hablaban, ¿no? Sus demás compañeras estaban amenazadas, y tú le vas a ver lo que te va a pasar, ¿a qué se ha creído para que se crea Argentina? ¿no? Casos reales que han pasado, cuando nos enteramos nosotros, cuando, este, bueno, pues en emergencia reportaron que había una niña que había intentado suicidarse, ¿no? Entonces, incluso utilizaban las redes sociales, en este caso que le comento de esa niña argentina, habían utilizado las redes sociales para mandarle fotografías que realmente eran feas, ofensivas, denigrantes, oye, fea, ¿no te has visto en el espejo? ¿por qué no te matas? Muérete, ¿no? Y era continuo de un grupo de compañeras, ¿no? Y finalmente, pues llevó a la depresión a la niña e intentó suicidarse. El ciberbullying, ahí tenemos, ¿no? Utilizando las redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que le da esto, ¿no? El maltrato? Como decíamos, muchas veces la institución educativa puede resultar y puede terminar siendo el lugar más seguro para un niño, niña y adolescente. Porque ustedes saben que en nuestra realidad social, en nuestra realidad familiar, muchas veces hay niños, adolescentes que son maltratados de diferente modalidad, son abandonados por sus familiares. Oye, la profesora, ¿usted qué hizo frente a esta situación de violencia? Si sabía que este niño, este adolescente, es maltratador, humilla, roba cosas, ¿qué hizo usted? ¿Llamó a los papás? Oiga, usted me está hablando de qué cosa, ¿cómo voy a yo llamar a los papás si los papás brillan por su ausencia? Papá, mamá, están en la selva, vienen cada seis meses, tres meses, dos meses, y este joven de 14 años es incorregible, es un futuro proyecto de delincuente, yo ya no puedo con el que se vaya de la institución educativa. Y es más, este proyecto de delincuente tiene a dos hermanos, de 10 y de 8 años. Miren, ¿no? Profesora, usted como docente está persiguiendo, claramente me está señalando, que este niño o este adolescente de 14 años está en una situación de abandono. y que él tiene a su cargo a dos hermanos que también tienen esta conducta. ¿Acaso cuando habla la norma o la ley, la constitución lo dice de proteger especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes, no es en la institución educativa que se están percibiendo estas cosas y tendríamos que poner en conocimiento a las autoridades competentes. Ese es el momento. Por eso les digo que a veces la institución educativa termina siendo el lugar más seguro que puede tener un niño, niña o adolescente. Y los docentes muchas veces se percatan, los trabajadores sociales, psicólogos que trabajan en la institución, este niño no era así, algo está sucediendo. Entonces, es el momento para protegernos. Anteriormente hablábamos del tema de abandono haciendo un paréntesis. Hoy en día hablamos de desprotección parental o riesgo de perderla. Anteriormente, hasta el año pasado, los temas de abandono o de desprotección lo veía el juzgado de familia. Hoy en día lo ve la unidad de protección especial. ¿Sabemos qué es la unidad de protección especial? Es una dirección que depende del Ministerio de la Mujer y que precisamente se ha creado en Ayacucho el año pasado, en noviembre del año pasado, funciona para ver casos de desprotección de niños, niños, de desprotección parental de niños, niñas y adolescentes o el riesgo de perderlos. Cuando ustedes en el ejercicio de su función docente o de una institución educativa sean testigos de que hay un niño que puede estar allá, vamos a hablar de abandono que es lo más general, de abandono. Ustedes en una posibilidad, un riesgo de perder esa protección parental, ¿qué tienen que hacer? Es comunicar inmediatamente a esta unidad de protección especial. Esta unidad de protección especial, a diferencia del tratamiento que se daba en el Poder Judicial a través de la universidad de familia tiene un equipo multidisciplinario, cuenta con abogados, cuenta con psicólogos, cuenta con trabajadores sociales, cuenta con educadores, estamos viendo que es un equipo multidisciplinario, de tal manera que si la institución educativa, profesora, usted que dijo que este niño es un futuro proyecto de delincuente, usted está en el deber de reportarlo al director y el director de derivarlo, reportarlo a esta unidad de protección especial. Esta unidad de protección especial va a venir a verificar cuál es la situación del niño en el colegio, a ver quiénes son sus papás, la trabajadora social irá al domicilio a verificar cuál es el tema social de ellos, van a ver esa situación, van a ver si realmente están en una situación de desprotección para poderlos internar a hacer el caso, buscar qué familiar porque no podemos permitir que un adolescente de 14 años esté a cargo de sus dos hermanos cuando él también necesita protección, entonces cuando ese niño identificamos como agresor, como violento, como maltratador, es porque algo le está sucediendo, ¿no es cierto? Y precisamente el objeto de la ley 29.79 es determinar eso, darle también una protección, protegerlo a esos nuestros niños, enmarcarnos en esa disposición constitucional de proteger especialmente el Estado, la familia, la comunidad protege especialmente a este grupo, ¿ya? Las consecuencias obviamente, va a generar inseguridades, confianza, depresión, hemos visto casos de niños o niñas que han intentado suicidarse, o casos que han logrado suicidarse, ¿no? Hoy día estaba revisando y leyendo algunos ejemplos claros, tenemos ejemplos en Arequipa, tenemos en Junín, en Lima, un montón de casos acá en Ayacucho, hay un caso muy triste, ¿no? que nos reportaron en el mes de mayo fue, o junio, hay un caso que se reportó en el CICB de Ayacucho, de Víctor de Fajardo, ¿no? De Fajardo, no, los distritos de Fajardo, sobre todo ahorita el distrito, de un joven que se había suicidado, un estudiante de quinto secundario, se había suicidado por ser víctima de, entonces, este es un tema que está en investigación, y al parecer el joven dejó una carta despidiéndose, ¿no? de sus familiares, despidiéndose de sus compañeros agradeciendo a las personas que le habían ayudado, ¿no? Miren, si no se le da una ayuda oportuna, no se interviene en el momento, podemos perder una vida importante, podemos perder a uno de nuestros niños, niñas o adolescentes, por eso es importante que nuestras instituciones educativas se capten esta situación, veamos cuál es el procedimiento, es muy importante, ¿no? es vital hacer eso, ¿ya? Y aquí tenemos un montón de ejemplos que podríamos encontrar, ¿ya? Que los invito a que revisen y van a ver que van a encontrar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos ya para pasar a otro tema de la ley, ¿quiénes intervienen en el bullying? En esta, ¿no quiénes? El agresor, la víctima, los espectadores, y tengamos presente también, eso no se olviden, por favor, el agresor, la persona que molesta, que humilla, que fastidia, que discrimina, ¿no? Permanente y literalmente, la víctima, ¿no? Aquel estudiante que a veces muchas veces ya llegó a la depresión no puede defenderse, que le están afectando en su libre desarrollo, ¿no? Miren, y tenemos otro grupo acá, los espectadores, que sin ser agresor ni víctima, se ven inmersos en este proceso. Yo estoy en este salón y de repente veo que mis compañeros se pelean o bueno, le molesta permanentemente, estoy espectando, estoy bien, ¿no? Entonces, es importante trabajar también con los espectadores, ¿no? Porque, bueno, es importante trabajar con todos en realidad, pero los espectadores es un grupo de especial miramiento y les voy a decir por qué al finalizar esta exposición ustedes no nos van a encontrar. Es importante evitar trabajar con ellos, ¿no? Para evitar precisamente estos incidentes. Y tengamos en cuenta que nuestros niños, niñas y adolescentes están en una etapa de formación, están construyendo su personalidad, ¿no? Están construyendo esa capacidad de autoestima que puedan tener, ¿no? ¿Cuánto es la autoestima de este agresor? ¿Cuál es la autoestima de esta persona que de repente, ¿no? se ve humillado o discriminado? ¿No estamos generando personas, ¿no? ¿En qué situación? Los espectadores, ¿qué le estamos diciendo a ellos? Ellos van a ser futuros ciudadanos, van a ser nuestras autoridades, ¿no? ¿Qué van a llevarse de la experiencia escolar? Ese laboratorio que tendría que ser la etapa formativa de sus vidas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo y qué ojo, aquí no están los docentes, aquí no están los profesores, ¿qué responsabilidad tienen ellos en esta relación? ¿No? ¿Qué responsabilidad ellos pueden asumir? Hay o no responsabilidades. Muchas veces cuando conversamos con los maestros y maestras nos dicen, uy, acá es una norma draconiana, acá nos... ¿no? Y tal vez con razón lo dicen porque lamentablemente ellos no sienten el apoyo del Estado, como debería ser, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahí están nuestros actores en una relación de violencia o acoso entre estudiantes. Y esta es la ley 29.719, como ya les decía, en el año 2011, junio, se emite, Si no me equivoco, junio, sí, el 23 de junio de 2011 se publica la ley 29.719 que se denomina ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, ¿ya? Es conocida como la ley artigüe, ¿no? La ley que promueve la convivencia, miren, sin violencia en la institución educativa. Y esta ley precisamente se enmarca en esta forma específica de violencia, el bullying. La violencia entre compañeros, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de bullying, pues hablamos en término inglés, ¿no? Bullying, ¿no? Que significa precisamente violencia o acoso entre estudiantes, entre compañeros, ¿no? Miren, un año después de la ley, ¿ya? Se emite, y lo digo casi un año es, ¿no? Porque yo me acuerdo que, bueno, pues estaba siempre al pendiente del tema de trabajo era este y siempre estaba esperando y en julio del 2012 se publica, y nunca había olvido ese día, ¿no? Porque había casos que atender, ¿no? Este 2 de junio se publica el decreto supremo 010-2012 que es el reglamento, ¿ya? Es el reglamento de esta ley que comenzó en todo caso a tener vigente de esa fecha, ¿ya? En la ley 29.719, ¿qué obligaciones nos da? En realidad, cuando revisamos la ley 29.719 y su reglamento vamos a ver que se establecen responsabilidades tanto al Ministerio de Educación, a las Direcciones Regionales de Educación, a las UGES, a las instituciones educativas, ¿ya? Una serie de responsabilidades, el Ministerio de Educación le dice obviamente que tiene que establecer las políticas públicas para poder regular este procedimiento, ¿no? Las capacitaciones, las coordinaciones que se tienen que hacer con las Direcciones Regionales de Educación, del mismo modo la Dirección Regional de Educación y la UGES, ¿no? La Dirección Regional de Educación básicamente con la capacitación, las UGES también así a los directores y personal en la institución educativa para afrontar este tema, ¿ya? ¿Qué responsabilidades establece esta ley a las instituciones educativas? Es importante, ¿no? Porque ahí vamos a aterrizar con este procedimiento, ¿no? ¿Qué dice? La ley le dice básicamente, miren, el Ministerio de Educación tiene una serie de responsabilidades, por ejemplo, el Ministerio de Educación tendría que sacar un boletín informativo, dice, al inicio del año escolar, para que se pueda otorgar a los padres de familia, para que ellos estén informados de cómo deben trabajar también con sus hijos, ¿no? Pero hasta la fecha no lo ha hecho, eso no el Ministerio de Educación, miren cuántos años ha pasado. A ver, responsabilidad de la institución educativa, le dice que tienen que contar con un plan de, miren, con un equipo, claro, tienen que contar con un equipo de convivencia, ¿no? De convivencia democrática, le dice, instituciones educativas ustedes tienen que implementar o tienen que conformar su equipo de convivencia democrática, ¿ya? Ustedes tienen que conformar, ¿y quiénes lo conforman? ¿no? Está el director, los docentes, personal de TOE, están los estudiantes, padres de familia, el CONE, y se involucra a la serie de actores para poder enfrentar adecuadamente este problema. Finalmente, quien termina dirigiendo este proceso de seguimiento, de investigación y de protección es el director, ¿verdad? pero a través de un equipo responsable de la convivencia democrática, ¿ya? Ese equipo, toda institución educativa debe contar, hoy en día lo equiparan al equipo de tutoría, ¿no es cierto? Ahora, le dicen, tienen que contar con un plan de convivencia democrático, ojo, instituciones educativas tienen que tener un plan de convivencia democrático, ¿ya? y en ese plan de convivencia democrático, ¿no? Tienen que estar establecidas, ¿no? acciones claras y concretas de lo que se va a realizar a lo largo del año para enfrentar este tema, para prevenir, ¿no? acciones de prevención, serán charlas, serán cursos, serán escuelas de padre, de acuerdo a su realidad institucional, siempre decimos acá, ¿no? La institución educativa tiene que contar un plan de convivencia, pero ¿cuál es ese plan? No voy a agarrar este plan que me lo prestaron en la otra institución y lo voy a copiar, ¿no? Porque este plan finalmente no responde a la realidad institucional. En esta institución educativa X tengo que ver, a ver, docentes, cuando nosotros armamos al inicio del año escolar o al finalizar el año escolar nuestros documentos de gestión, ¿no? Vamos a hacer nuestro plan de convivencia democrática, que también se puede equiparar al plan de tutoría, hoy en día, entonces vamos a hacer nuestro plan. ¿Qué actividades vamos a desarrollar durante el próximo año para enfrentar el tema de violencia escolar? En primer lugar, voy a ver mi realidad institucional. Este año, ¿cuántos casos de violencia escolar he tenido? ¿Han habido casos de castigo físico y humillante? ¿Cuántos hemos tenido? Dos. ¿Casos de bullying hemos tenido siete? ¿Embarazo adolescente hemos tenido tantos, ¿no? Entonces, conociendo mi realidad institucional, voy a plantear en este plan de convivencia democrática acciones claras, acciones concretas de lo que vamos a hacer a lo largo del año para prevenir, para sancionar, para erradicar y para tratar el tema de bullying? ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos, cuando trabajemos en una institución educativa, tengamos que dar alguna orientación, tiene que ser así, con nuestra realidad institucional, no de repente por facilitarme el tema voy a agarrar este plan que me confío de la otra institución y de la otra institución y lo voy a hacer. No. Tiene que ser siempre con actividades claras y concretas, ¿ya? De lo que se va a hacer a lo largo del año. Ese plan de convivencia democrática hoy en día se equipara, como les dije, al plan de tutoria. ¿Ya? A ver, contar con un libro de registro de incidencias. Es importante contar con un libro de registro de incidencias porque esa norma lo establece, ¿no? Que tiene que contarse con este libro de registro de incidencias porque es un documento fundamental que va a permitir registrar las denuncias. Lo que les decía, ¿no? De repente yo soy una madre de familia que he sido testigo que tal profesor estaba agrediendo o que los estudiantes estaban agrediendo y en presencia de uno u otro profesor director le tengo que reportar y se tiene que registrar el libro de incidencias. Pero tiene que tener ciertos parámetros este libro. No es un mero libro que va a estar adornado. ¿Tiene su libro de registro de incidencias? Sí, aquí está. Muchas veces lo sacan aquí está cuando hacen supervisiones, ¿no? Aquí está el libro de registro de incidencias. Lo podemos abrir, no está debidamente aperturado, no está foliado, ¿no? Uno que otro caso. Entonces, cuando hablamos del libro de registro de incidencias, ojo, en la institución educativa se maneja el libro de registro de incidencias, el personal de tutorial lo maneja, ¿no? En este libro de registro de incidencias lo voy a registrar. La alumna del quinto de secundaria se sintió mal y se le tuvo que dar permiso, se le llamó al padre, ¡pam! La alumna tal se cayó y se rompió la cabeza. Vivo un padre de familia, ¿no? Y discutió con otro padre de familia, haciendo tal. Ese es un libro de incidencias general que maneja el personal de tutoría, ¿no? Este libro de registro de incidencias es uno especial que tiene que ser manejado confidencialmente por el profesor de la institución educativa para necesariamente o meramente registrar casos de violencia, esco, yo no puedo tener este libro a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo puede verlo, no, tiene que ser confidencial porque estamos hablando de denuncias. Yo no sé si le he quejado a este alumno y realmente es culpable o no sé si el profesor tal es culpable de lo que se le está imputando. Eso, ¿no? Eso afectaría nuestra dignidad. Y no es correcto que en algunas instituciones educativas traten el tema, incluso en instituciones de teorías particular. Hay una queja y sabe que la profesora que ha sido quejada convoco inmediatamente a las papás y le digo, papá, vamos a hablar de este tema, ¿cómo es posible que me estén quejando? A mí, ustedes saben cómo de trabajo. Tal papá me está quejando porque dice yo he agredido a su hija, comienza a contar la historia. ¿Es correcto o no? Claro que no, porque esos temas no se pueden mentilar alegremente, esos temas tienen que manejarse confidencialmente porque va a merecer una investigación, ¿no? Entonces, no podría, muchas veces pasan estos casos y terminan contraviniendo finalmente, ¿no? Los derechos de los niños, niñas y adolescentes a los que están involucrados en estos temas, ¿no? Entonces, este libro de registro de incidencias ¿qué debe contener según la ley? ¿Ya? Tiene que contener, ¿no? ¿Quién hace la denuncia? ¿No? Es un papá, es una mamá, es el mismo estudiante, es otro estudiante, ¿quién hace la denuncia? ¿Qué fecha hace la denuncia? ¿Quién es el agresor? ¿Quién es la víctima? Si han habido espectadores, miren, hay otro rubro que tiene que decir qué acciones está adoptando la institución educativa es importante, ¿no? Entonces, en ese rubro de qué acciones están adoptando la institución educativa tendré que señalar, ¿no? Como director o directora pondré, se convocó a los padres de familia, se asumió compromisos, coordiné con el psicólogo del centro de salud, coordiné, ¿no? Entonces, y al final dice qué resultado se logró controlar o no. Después de siete días de seguimiento se logró controlar la violencia, no se volvió a suscitar ningún más, ¿no? El comité de convivencia democrática está haciendo el seguimiento permanente, ¿qué sé yo? Todo lo que hemos hecho, ¿no? Y ese libro finalmente le va a servir en algún momento les digo a los directores porque este libro no le va a servir si en algún momento hay algún, como este caso de este estudiante de Fajardo, de un distrito de Fajardo que falleció, que se suicidó, obviamente, ¿se están haciendo las investigaciones o no? Claro que sí, y en las investigaciones se va a determinar, ¿no? Era víctima de bullying, de repente, eso está en proceso de investigación, pero puede ser, ¿no? Era víctima de bullying, señor director, ¿qué es usted? ¿Usted sabía que? No, yo no sabía, yo desconocía al profesor, ¿usted sabía en la subcutora que el joven era víctima? No, no sabía, es bien difícil, ¿no? Cuando hay alguien que dice, no, no sabe, pero muchas veces pasa eso, ¿pero qué pasa si el director, ¿no? Señala, si, este caso lo registre de tal fecha, hemos adoptado esas acciones, hemos tratado de controlar ese tema, hubo o no hubo resultados, lo va a demostrar objetivamente, ¿no? En el año 2015, si no me equivoco, salió una sentencia, la primera sentencia basada en la ley por un tema de bullying, porque en Cusco, en una institución educativa selecciana, el director no pudo demostrar qué acciones habían realizado ante una denuncia de bullying, un estudiante salesiano había pues formulado su denuncia porque era víctima de bullying, el papá lo denunció al director porque él señaló que la institución educativa no había adoptado medidas de protección, ¿no? para controlar este tema, ¿no? Entonces cuando lo denunciaron, se hicieron las investigaciones, el director no pudo determinar, el director dijo, sí, nosotros hemos llamado al papá, hemos tratado de hacer el control, hemos dado chanas, señor director, ¿dónde está? ¿cuál es la prueba objetiva que usted me dice que ha adoptado acciones? No es que nosotros, es nuestra palabra, no, tiene que estar registrado, yo siempre le digo al profesor, este libro le sirve para eso también, ¿ya? y por ahí me preguntaban, ¿y el CICB? hay una plataforma, ¿no? virtual del CICB que el Ministerio de Educación ha implementado para registrar estos casos, desde el año 2015, 16 creo que está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchos dicen, ¿pero para qué ya vamos a implementar el libro de registro de incidencias si ya tenemos la plataforma virtual del CICB, ahí lo registramos? No, la plataforma de CICB es un tema para que el Ministerio de Educación pueda tener acceso a la información de casos de violencia para que pueda monitorear con la dirección regional con la UG y las UG con las instituciones educativas frente a un caso, ¿ya? Pero, esta obligación continúa vigente, porque eso lo maneja directamente, a nivel, internamente en la institución educativa, la plataforma virtual es abierta para cualquier persona, ya incluidas las instituciones educativas. Tres obligaciones, ¿no? Y acá, bueno, pues hay otras obligaciones de obviamente medidas de prevenir, ¿no? Para poder prevenir, realizar, mira acá dice medidas de difundir la existencia del equipo de convivencia, obviamente, en la institución educativa, coordinar actividades de capacitación para la prevención entre el curso de estudiantes y elaborar un reporte de casos, ¿no? Las instituciones educativas tendrían que elaborar este reporte e informar, incluso, remitirlo a la Defensoría del Pueblo, dice la ley, ¿no? Entonces, ¿lo hacen o no lo hacen? No lo hacen, ¿no? Porque es, bueno, pues es una práctica que todavía no se está haciendo, no lo están reportando manualmente para poderlo reportar, ¿ya? Estas son las obligaciones, las tres obligaciones básicas que una institución educativa debe implementar. No se olviden acciones claras, concretas para poder enfrentar. Esta norma dice, ¿cuál es el objetivo? Establecer acciones para prevenir, para sancionar, para erradicar la forma, ¿no? Porque la prevención es importante en estos temas, ¿ya? A ver, hubiéramos pasado a la otra, pero bueno, vamos a continuar esto, ¿ya? Cuando nos piden en esta exposición hagamos un balance, ¿no? Un balance de cómo es que, un balance de la ley 29.719, cómo está funcionando en nuestras instituciones educativas, ¿está teniendo operatividad o no? ¿Está resultando o no? Miren, hemos conocido las disposiciones, ¿no? Que se establecen, ¿no? Cuáles son las obligaciones básicas que se ha dado a la institución educativa, lo que se propone y el objetivo es generar, realizar acciones de prevención, de erradicación y de sanción de estas formas de violencia, ¿no? De tratamiento. Entonces, quiero tomar una supervisión que se ha hecho a nivel de 34 instituciones educativas de las provincias de Ayacucho, me refiero a Vilcasuamán, Lamar, Fajardo, Boncanzacos y Sucres, y este dato lo tomo desde la Oficina Defensorial de Ayacucho, ¿ya? Este es un estudio que se ha realizado en viajes integrantes en el año 2017 y los resultados de esta supervisión precisamente se han presentado también en noviembre de este año, ¿no? Es la más reciente que tenemos para poder enfocar cómo está, ¿ya? Cómo está funcionando o si tiene operatividad esta ley, cuál es el balance que se tiene. Entonces, en ese año se han hecho visitas a 34 instituciones educativas de los distritos de Vilcasuamán, Lamar, Fajardo, Boncanzacos y Sucre, ¿ya? ¿Qué resultados hemos tenido para visibilizar el balance? Bueno, a ver, rápidamente vamos a ver acá. Miren, aquí hemos hablado, quiero centrarme en la pregunta número 2, que dice, según esta supervisión que se ha hecho, miren, en la primera pregunta se dice, ¿tiene conocimiento claro sobre el concepto de bullying? Y esta pregunta se le ha hecho al director y al responsable de todo. Miren, es una pregunta así abierta, ¿no? Es como preguntarte, ¿tienes conocimiento, ¿no? de la ley 30.364 o poder decirte, ¿tienes conocimiento de la ley 29.719? ¿Tú qué me respondes? Sí, ¿no? Me van a responder 100, sí, 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 subió. Entonces, cuando nosotros se preguntó, miren, un 71% de docentes y de directores decían que sí tenían conocimiento, un 71. Pero, cuando hacemos la siguiente pregunta para corroborar realmente y efectivamente cuánto conoce, entonces se le ha preguntado, ¿tiene conocimiento sobre las medidas a incluir para promover la convivencia democrática según la ley 29.719? Esas medidas, ¿no? Las tres básicas por lo menos, ¿no? Miren, acá nos resulta que un 56% tiene conocimiento y un 44% no tiene conocimiento, ¿no? Entonces vamos viendo cómo va variando esta situación, podemos decir que esta es la respuesta, ¿no? 56% de docentes no conocen o conocen de las medidas que se tienen que adoptar y 44, que es una cifra alta, no conocen, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos acá? ¿Conocimiento? Ah, ya, miren acá. En la pregunta 3, ¿tienen conocimiento sobre el concepto de castigo físico y humillante? Y acá tienen conocimiento sobre el procedimiento a seguir en las denuncias de castigo físico y humillante. Acá le preguntamos sobre castigo físico y humillante que es una de las formas de violencia, ¿no? Lo que ya habíamos señalado. Miren acá, cuando se le pregunta que dé un concepto sobre castigo físico y humillante, acá la cifra se alarma, ¿no? Un 38% da a conocer qué es castigo y un 62% no conoce, no sabe diferenciar. Para ellos bullying era igual que castigo físico y humillante, un concepto totalmente suelto, no tenían conceptos claros, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ellos iban, ¿no? Vamos viendo, vamos sacando la conclusión de que tenían un desconocimiento, ¿no? ¿Tienen conocimiento sobre los procedimientos en castigo físico y humillante? Bien, un 65%, un 35%, ¿no? Entonces, de este resultado que se tiene, la institución cuenta con el PAC, bueno, por acá, ¿no? Vamos a ver, a ver, esta creo que lo vamos a, acá por ejemplo, ¿no? acciones del año escolar, entrega el boletín informativo indicando el proceso de convivencia democrática, ¿por qué decimos eso? Porque desde la misma ley 29.719 se estableció que el Ministerio de Educación tendría que sacar un boletín informativo y al inicio de cada año escolar tendría que hacerse entrega a los padres de familia para que ellos sepan, estén inmersos en este proceso de la convivencia democrática, ¿no? Miren, un 97% dijo que no, ¿no? Y en realidad la respuesta era no, porque el Ministerio de Educación hasta la fecha no ha sacado ningún boletín informativo, ¿no? Esa parte de la, este, de esa disposición está, pues, no se ha cumplido hasta la fecha, ¿no? A ver, acá dice, tiene un cronograma de supervisión, bueno, para hacer el tema de la convivencia, un 59% dijo que no, ¿no? La institución se encuentra, el sí, se ve, sí, el libro de registros de incidencia sobre violencia escolar cuenta con los parámetros establecidos por la ley, porque acá cuando se le preguntaba si contaban con el libro de registros, ellos señalaban que sí, sí contamos con el libro, pero cuando íbamos a ver libros y estaban realmente, debidamente implementados, señalaban 85% que no, miren, cuál es la, ¿no? El margen es bastante amplio, ¿no? La institución cuenta con un directorio, ¿no? De instituciones protectoras de los derechos de los niños, esta pregunta también era fundamental, miren, porque la ley 29.719 establece que en cada institución educativa debe contar mínimamente con un personal psicólogo, ¿ya? Con un psicólogo, pero ¿qué pasa hasta la fecha, ¿no? Más que en las GEC, ¿no? En las instituciones educativas de jornada escolar completa sí tienen presupuesto para contratar un psicólogo o un trabajador social, ¿no? Y en otras instituciones que, bueno, tienen mayor número también, ¿no? Puede ser más de uno, pero en cada institución educativa debería contar con un personal psicólogo, dice la norma, ¿no? Pero después de la salvedad del reglamento y dice, mientras hay este procedimiento de implementar, de implementación, ¿no? La institución tendría que acudir a un establecimiento de salud para poder contar, por ejemplo, con un psicólogo de ser necesario, con un trabajador social, o sea, se puede acudir, porque hay esa necesidad, esa necesidad de proteger especialmente a nuestros niños y niñas saludables, lo podemos, no todos, incluso se puede acudir a una institución educativa privada, ¿para qué? Para momentáneamente, ¿no? Contar con ese profesional, porque actualmente sabemos que por cuestiones de presupuesto no se puede contratar. Hablábamos con unos especialistas del Ministerio de Educación y ellos señalaban que no solamente es el aspecto presupuestal, que si no, también no se cuenta a nivel nacional con el número suficiente de personal psicólogos, ¿no? Que cuenten con la especialidad, ¿no? Con cuenta con la especialidad educacional. Eso es lo que ellos nos decían, ¿no? No es el tema presupuestario, pero también es la carencia de personal especializado, ¿ya? Y acá, miren, cuando nosotros, o cuando se hizo la supervisión sobre si ellos contaban, porque cada institución educativa mínimamente el director tendría que contar, ¿no? con un directorio, ¿no? ¿Cuál es el número del fiscal de familia, de la comisaría, de la defensoría del pueblo, de la UGEL, de la DREO? O sea, tengo que tener, ¿no? Mi directorio para saber cómo acudo. Pero, hemos dicho, se señaló que no, pues no contaba con eso en un 50%, ¿no? Y miren acá, esto, para terminar con ese tema unido de las impuestas, ¿no? ¿Qué pasa? Se preguntó igualmente el personal, docente, directivo, ¿no? Si ellos habían recibido alguna capacitación durante el año 2016 y durante el año 2017, tanto en tema relacionado a bullying y como tema relacionado a castigo físico y humillante. Miren las cifras que tenemos, ¿no? Ellos señalaban que en el año 2016 no hubo capacitación en castigo físico y humillante, en bullying, no se tuvo, miren cuánto, 85%, 88%, 70%, 85%, ¿no? En ambos temas, En castigo físico y humillante y en bullying. Miren, eso sirve a esa alarmante, entonces de acá podemos concluir, ¿no? Que lo que pasa es que no se ha socializado adecuadamente aún esta ley. Pese, miren, ¿cuántos años tenemos? Desde el 2011 hasta el 2019, ¿no? ¿Cuántos años? Desde el reglamento, ¿cuántos años tenemos? Pero todavía seguimos careciendo y estoy haciendo, haciendo la inauguración, verificando, esta es una realidad de Yecucho, un estudio de esas cinco provincias, pero esta, ¿no? Responde también a la otra realidad que tenemos, que es similar, ¿no? Entonces aquí lo que se ha visto es que no ha habido una socialización, una capacitación adecuada. Ahora entendemos de que se está haciendo un trabajo interesante y el tema de capacitación, pero resulta siendo insuficiente aún para la cantidad de docentes que tenemos, para la cantidad de instituciones educativas que manejamos o que maneja a nivel nacional el Ministerio de Educación a las leyes de la SUGED, ¿no? Entonces es importante que este tema se socialice. Es importante. Ahora, con la emisión del decreto suplemo 04-2018-MINEDU, se han establecido protocolos, ¿verdad? Entonces, profesor, profesora, no hay excusa para que usted me diga no sé cómo voy a intervenir ante ellos de violencia cuando en el protocolo está establecido paso por paso qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, esa es una política del Ministerio de Educación que han adoptado para poder acceder, pues, ¿no? Para que todo el mundo pueda acceder a esta información y ojalá así se pueda hacer, ¿no? Pero en el tema de capacitación es muy importante que se encuentre y se trabaje todavía ese tema porque es fundamental limitar para poder enfrentar ese tema. ¿Ya? El marco normativo, convivencia y el cumplimiento del compromiso. Así que, bueno, acá tenemos el marco normativo. Yo les mencionaba que en las instituciones educativas al iniciar un año escolar siempre se cuentan con normas o disposiciones que emite el Ministerio de Educación. Bueno, acá no usted se contó. Pero vamos a ver. El marco normativo, ¿no? El marco normativo, vamos a ver. Tenemos a la ley 29.719, ¿verdad? Que es la ley en el tema de violencia entre escolares, ¿no? El bullying. Entre violencia y acoso entre estudiantes, ¿no? La ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, ahí tenemos un reglamento al decreto supremo, la que hemos estado hablando, ¿no? Antes de esta norma tenemos la resolución electoral 343 normas para el desarrollo de acciones de tutoría y orientación educativa. Esta norma ya establecía ya una serie de procedimientos, ¿no? Luego se dio la ley 29.719, tenemos a la resolución ministerial 519.2012 de, ¿no? Que aprueba esta directiva la 019, los lineamientos para la prevención y protección de los estudiantes contra la violencia ejercida por el personal docente, ¿no? Lo que hablábamos, el castigo físico inmediato. ¿Cuál es el procedimiento? Está acá. La resolución de Secretaría General 364.2014, ¿no? Estos son los lineamientos para la implementación de la Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar denominada Paz Escolar. Y a partir de esta estrategia precisamente es que se implementa, ¿no? Esa plataforma virtual del CICB. ¿Ya? Es una plataforma virtual que el Ministerio de Educación lo maneja, cualquier persona puede acceder para reportar casos de violencia escolar. Luego tenemos la ley 30.403, que es la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes en todas las esferas, ¿no? Y finalmente ese decreto supremo 04.2018, MINEDU, estas normas que termina estableciendo los protocolos para la atención de la violencia escolar. Hablamos de seis protocolos, ¿no es cierto? Los dos primeros protocolos relacionados a bullying, el 3, 4 y 5 relacionado al castigo físico y humillante por parte de los docentes y el protocolo 6 a violencia familiar. ¿Ya? ¿Cómo es que los docentes se tienen que intervenir? A ver. Bueno, aquí está el tema con normativo también, ¿no? Cada año el Ministerio de Educación, lo que estaba anticipando al decirles anteriormente, pero emite normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2000, ¿no? Para el año escolar que corresponde, ¿no? En este caso del año escolar 2019, la resolución ministerial del 712-2018, MINEDU, ha establecido estas normas de orientación, ¿no? Es un resumen de lo que se va a hacer, cuál es la metodología que se va a implementar, en matrícula, en los cursos, cuántas son las horas, todo nos se dice acá, ¿no? Y nos habla de los compromisos. Yo les hablaba que ahora trabajamos en el Ministerio de Educación y se trabaja con compromisos. El quinto compromiso para este año está relacionado a la gestión de la convivencia escolar, ¿ya? Y este compromiso 5, precisamente, establece cuáles son los temas que se tienen que trabajar, cuáles son las pautas, ¿no? Nos habla de fortalecer espacios de participación democrática, organización de la institución educativa, promoviendo relaciones interpocionales positivas entre los mismos de la comunidad educativa, ¿no? Nos habla de la elaboración concertada y articulada y difusión de las normas de convivencia. Obviamente, entre todos los aspectos autores, ¿no? Implementación de acciones de prevención de la violencia con estudiantes y familias y personal en la institución educativa o programa. Atención oportuna de cinturidad de violencia contra niños y adolescentes de acuerdo a la protección vigente, ¿no? Establecimiento de una red de protección para la prevención y sanción. Estos parámetros son los que deben regular, ¿no? En todas las instituciones educativas para afrontar adecuadamente este tema según el Ministerio de Educación y este compromiso. Ajá. Y aquí hablamos, ¿no? Quiero hacer un hincapié porque este Decreto Supremo 04-2018 para quienes estén haciendo este estudio relacionado a violencia escolar es importante porque este protocolo, este Decreto Supremo va a establecer los protocolos que le decía, miren, estos protocolos, ¿no? incluyen los procedimientos para una atención oportuna ante situaciones de violencia, ¿ya? Tienen un carácter orientador. Ojo, no es una cuestión cerrada. No es que digan ustedes tienen que hacer esto y solamente esto. No. Siempre se dice, ¿no? Que eso se tiene que atender de acuerdo a la realidad institucional, de acuerdo a la necesidad. Entonces, estos protocolos terminan siendo orientadores, ¿no? Y que se sustentan, dice, en el marco nacional vigente, ¿no? Acá han consolidado los procedimientos. No han consolidado de las diferentes normas para poder, para que el docente tenga consolidado cuáles son los procedimientos. ¿Qué debo hacer ante tal caso? ¿Qué debo hacer? Está detallado, ¿ya? Estos dos primeros están relacionados a la violencia entre estudiantes, ¿no? Al público, a lo que estamos estudiando el día de hoy, ¿no? La dos, la tres, la cuatro, como les dije, es de personal de la institución educativa y la sexta es la violencia que puede gestionar un personal u otra persona, ¿no? Porque el docente, como se dice, es la primera persona que puede tener ese conocimiento, ¿no? Un niño, que una niña que ha sido objeto de violencia sexual en su domicilio por parte de un familiar, ¿no? Entonces, también aquí se establece, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A qué autoridades tienen que acudir? Por eso decimos ya no hay excusa ahora, ¿no? Nuestros docentes, nuestros directores tienen que saber que existe, ellos saben que existe esto, entonces cualquier cosa lo reportan. Incluso en este protocolo, en este decreto supremo se ha establecido formatos de recepción de casos, ¿no? Hablábamos del libro de registro de incidencias, pero también este protocolo ha establecido unos formatos para recepcionar los casos de violencia. A ver, aquí vamos a ver, estos son los protocolos para que ustedes lo revisen, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En estos protocolos está establecido, ¿no? Básicamente, si ustedes lo van a revisar el protocolo 1 y 2 que es relacionado a violencia entre compañeros, uno es con lesiones y el otro es sin lesiones, ¿no? Básicamente, si ustedes lo van a ver, lo van a analizar, son entrevistas, ¿no? ¿Qué hace? Es lo que tiene que hacer la institución educativa, ¿no? Se tiene que convocar a los padres de familia, se le tiene que comunicar estos hechos de violencia. Los padres asumen compromisos, ¿para qué? Para poder corregir y trabajar en la casa con los hijos, ¿no? Se va a hacer un seguimiento, se hace un seguimiento. Incluso la institución educativa puede orientar para que vayan a alguna institución, ¿no? De asistencia emocional, psicológica, ¿no? Entonces, en eso básicamente consiste el protocolo cuando ustedes lo van a revisar, ¿ya? Y me gustaría que lo revisen porque vamos a avanzar un poco porque el tema es que tenemos que concluir con los parámetros que nos han dicho, ¿ya? A ver, este tema de violencia, de bullying, básicamente, porque estamos hablando de bullying, ¿qué responsabilidad acarrea a las personas que la cometen? A ver, estamos hablando, ¿no? Bullying es violencia entre compañeros, ¿verdad? Personas que terminan no siendo responsables finalmente por su minoría de edad, ¿no? Entonces, vamos a hablar acá de la responsabilidad que puede haber responsabilidad de un adolescente que golpea, que maltrata, que discrimina, que humilla, ¿no? Que lesiona a un compañero, sí puede haber, ¿no? Entonces, sabemos que a partir de los 14 a 18 años, hablamos de una, se está sujeta al sistema penal juvenil, ¿no? El adolescente puede hacerse responsable, sí, a partir de los 14 a 18 años. ¿Qué pasa? Cuando se trata de menores a los 14 años, vamos a hablar, pues, de, se van a dictar medidas de protección, ¿no? Ellos no están exentos todavía de responsabilidad, pero sí a partir de los 14 a 18 años, ¿no? Menos de 14 se van a dictar medidas de protección para ver, ¿no? Para poder recuperar a ese niño que tiene esa conducta inadecuada. A partir de los 14 años sí se puede aplicar ya la responsabilidad penal juvenil, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con un estudiante que comete, pues, bullying? Hacia su otro compañero es permanente, ¿no? Lo agrede, lo golpea, lo humilla, le ha generado lesiones, ¿no? ¿Pueden ser pasibles a ser investigados? Sí, ¿no? Porque pueden cometer delitos. Mira, aquí podemos tener, de acuerdo al código penal, delitos de lesiones, ¿no? Pueden ser lesiones graves, como el caso, ¿no? De Clinton Mayer, ese joven que le han dejado parapléjico, ¿no? Para toda su vida. Delitos de coacción, ¿no? Chantaje, delitos de injuria, de calumnia, de difamación, hablar mal, ¿no? Difamar a una persona, delitos de violación a la libertad sexual, incluso delitos de homicidio. ¿no? Entonces vamos a ver que los adolescentes a partir de esa edad sí pueden ser investigados bajo, ¿no? La responsabilidad penal juvenil, ¿ya? El director, el docente, puede tener una responsabilidad si la norma, la ley de reforma magisterial y las normas de procedimiento administrativo disciplinario establecen precisamente, ¿no? Que la responsabilidad del docente director puede haber responsabilidad si, si las hay, ¿no? Pueden ser investigados administrativamente y penalmente también, ¿no? ¿Por qué? Por omitir, ¿ya? Acá dice, el docente tiene el deber de respetar los derechos de los y las estudiantes de sus padres, madres y familias, ¿no? El artículo 40 de la ley de reforma magisterial establecía eso, ¿no? ¿Cuáles son los deberes? Ellos tienen que respetar, ¿no? La ley de reforma magisterial considera causal de cese temporal ejecutar, promover o encubrir dentro o fuera de la institución educativa actos de violencia física o calumnia y curia difamación contra cualquier miembro de la comunidad educativa. ¿Por qué? Lo que tiene que hacer el director es seguir el procedimiento que corresponde. Registrar en el libro de registro de incidencia, convocar a los miembros de la comisión encargada de la comisión democrática para poder hacer un seguimiento, ¿no? Encubrir, ¿no? Sería una falta, un delito que podría cometer, ¿no? Ejecutar, promover e encubrir fuera de la institución educativa, ¿no? Entonces, eso tendríamos que fuera de los de los actos de violencia física o calumnia, ¿no? En caso de que un docente incurre en la citada falta, la ley de reforma magisterial establece que una vez iniciado el proceso investigatorio, antes del proceso administrativo disciplinario y hasta que se concluya, aquel debe ser retirado de la institución educativa, ¿no? Estamos hablando en ciertas fases, ¿no? que por ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de una denuncia que se hace a un docente, ¿no? Por un tema de acoso sexual en la institución educativa, ¿se tiene que poner a disposición o no del UG? Claro que sí, porque son medidas de protección que van a terminar garantizando la continuidad educativa del estudiante, ¿no? En casos de que los docentes pues estén incursos en delitos de corrupción, de tráfico ilícito de drogas, de terrorismo, ¿no? Van a tener que ser puestos a disposición y el director no podría impedir ello, ¿no? Él tendría que cumplir con este deber. El director debe investigar el presunto caso de acoso escolar recabando información en la institución educativa e informando a los padres y madres que es fundamental, ¿no? Sobre lo acontecido. De no cumplir con dicho deber, el director resulta pasible de ser denunciado, ¿no? Por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales contemplado en el artículo 377 del código penal, ¿no? ¿Qué dice este artículo? El funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con 30, 60 días. O sea, estamos viendo que el director y docente puede ser responsable por incumplir con sus funciones de, ¿no? brindar la protección, ¿no? De continuar con el procedimiento que corresponde, ¿ya? A esta, a este proceso penal que se le podría implementar, ¿no? También tenemos un proceso administrativo, ¿no? Y cuando hablamos de proceso administrativo disciplinario, esto se va a llevar a cabo, esta investigación se va a llevar a cabo en la UGEL, ¿no? ¿Y qué dice la UGEL? ¿Qué dice la ley? Que pueden haber sanciones, ¿no? De demostrarse que no ha actuado diligentemente, ¿no? Hablamos de qué? De una amonestación escrita, hablamos de una suspensión hasta 30 días, ¿no? Se habla de una, de un cese de un mes hasta 12 meses y se habla de destitución, hay acabos de destitución, Entonces, ahí hay una responsabilidad del director del docente también, ¿no? Esas son las responsabilidades que puede tener, ya, frente a un, que se puede tener frente a un hecho de, de incumplimiento de funciones para investigar estos casos, ¿ya? Entonces, yo quiero referirme rápidamente a esto, ¿no? Hemos hablado de responsabilidades que pueda cargar, el adolescente puede ser responsable, puede ser investigador, ahí está, ¿no? Estamos estableciendo. El director, el docente, también, tanto en la vía administrativa como en la vía penal, ¿ya? O sea, el tema es, es fuerte, ¿no? En realidad. A ver, vamos a hablar, aquí hay una pregunta que quiero hacerles, estamos hablando de una responsabilidad de los adolescentes, de una responsabilidad penal administrativa que podría tener el docente, el director, de no seguir el procedimiento, en nuestra legislación, en nuestra legislación, se habla de responsabilidad civil, ¿quién reza ese daño? A ver, cuando vamos a ver si un estudiante ha sido agredido, humillado, golpeado por un compañero de manera permanente, ¿no? Y eso, pues los papás muchas veces hemos visto ya en este año incluso videos, ¿no? Los mismos jóvenes que graban y lo publican con un modo de publicidad, los padres van a hacer la denuncia ya cuando el caso a veces ha llegado a un extremo de haberse lesionado, de haber lesionado al estudiante víctima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese daño que se le causó, ¿quién le va a rezar sí? La pregunta es así, eso, ¿quién le reza? ¿Quién le va a reparar por ese daño? A ver, nos ponemos en esa situación, no sé si ustedes han tenido algún familiar que ha sido agredido o ha sido víctima de bullying, cuando vamos a reclamar la decisión, señor director, mi hijo ha sido agredido por su compañero, mire las lesiones que tiene, ya, se agarra el protocolo y dice, no, el protocolo nos dice, señora, vamos a convocar al padre, se van a subir compromisos mutuos, ¿cuánto le está originando el gasto? Son 600 soles que me ha originado de gastos, señor, usted que es el papá del niño agresor, ¿cuánto va a aportar? ¿no? Mire, yo no puedo dar más de 100 y ya, pues 200 soles, un compromiso que va a dar son 200 soles, y a la hora de la hora ni siquiera los 200 soles que lograron, y la señora dice, no, mira, ¿sabe qué? acá no sirve de nada porque todo ha quedado en papel, ¿no? ¿quién debe reparar ese dato? ¿no? Entonces, miren, en nuestra legislación peruana, porque eso tendría que estar regulado, la responsabilidad civil, esa responsabilidad, se habla de una responsabilidad de iniciativa penal, estamos hablando, pero no de una responsabilidad civil en casos de violencia escolar, en casos de bullying, nuestra legislación, en nuestra legislación civil no se encuentra regulado esta forma de responsabilidad, ¿no? Entonces, la pregunta aquí va, viene, y les digo, ¿quién debería resarcir? ¿el niño o el adolescente que ha agredido a su compañero que le ha ocasionado, él podría resarcir económicamente, porque van a resarcir económicamente o sería el padre de este menor que es el representante? Y la pregunta va, ¿no? Es el padre del menor que tiene que resarcir. Pero, ¿por qué tendría que asumir este padre si el estudiante en el momento que ha agredido a su compañero no ha estado bajo el cuidado del padre, bajo la autoridad del padre? Si no ha estado bajo el cuidado ¿de quién? De la institución educativa. ¿O quién debería resarcir esto? ¿O debería ser la institución educativa a través de su director porque el incidente se ha suscitado en la institución educativa y cuando el estudiante estaba bajo la vigilancia de los maestros? ¿Cuál creen que debería ser la institución? ¿No? ¿Ya? ¿Responsalidad de los padres? ¿Mitad de los padres y mitad de la institución educativa? ¿Hay otra opinión? ¿No? Entonces, frente a esta, a este vacío legal que tenemos es necesario dar un análisis porque también nos han pedido en este curso poder hacer eso. Y miren, desde la investigación que tenemos hemos encontrado que a nivel internacional existen legislaciones civiles que sí han regulado en este caso. ¿Y cómo lo manejan? Mire, tenemos Argentina, tenemos Colombia, tenemos Chile, tenemos Francia, tenemos Italia, tenemos España, Puerto Rico que han regulado. ¿Y cómo lo están regulando? ¿No? Ante la pregunta, ¿no? Si el estudiante agredió a su compañero estando en horas de clase, estando en la institución educativa bajo la vigilancia del maestro, ¿no? Como este caso de Clinton O'Miley, este estudiante, los estudiantes lo agredían permanentemente. Yo soy docente, director, ah, ya estoy viendo donde es mi problema, es la educación viene de casa y me hago de la vista gorda. ¿No? Y han tenido casos así, ¿no? Que se han registrado. Entonces, dicen, ¿no? Si se está suscitando en horas de clase bajo la autoridad del docente, ¿por qué tendría que responder civilmente el padre? Si el padre ha estado en su casa, el padre sabe su trabajo, no estaba bajo la vigilancia del papá. ¿Ya? Y estas legislaciones, miren, Argentina, que es una de las mejores propuestas que se tiene, ¿qué dice? Miren, en el artículo 1767 dice, el titular de un establecimiento educativo, miren, el titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. ¿Se dan cuenta? Lo regula así, ¿no? ¿Qué dice? La responsabilidad es objetiva y se exhibe solo con la prueba del caso fortuito. ¿Ya? El establecimiento educativo debe contar incluso, acá dice, con un seguro de responsabilidad y civil de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora. Entonces, en estas legislaciones, ¿qué pasa? ¿No? Señala que si el alumno ha agredido en una institución educativa en horas académicas, quien debería ser responsable es la institución educativa y no el padre porque el padre finalmente no estaba bajo el cuidado del padre en ese momento. ¿No? Entonces, esa es la tendencia que tenemos a nivel internacional. En Colombia tenemos lo propio que tiene similar regulación, ¿no? Así dice los directores del colegio y escuelas, responde del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes en el mismo caso. ¿Ya? Entonces, pero cesará la responsabilidad de tales personas y con la autoridad y el cuidado de su respectiva calidad les confiere y prescribe no hubiera podido impedir este hecho. Solamente en caso fortuito que no hubieran impedido ellos no responderían civilmente. ¿No? Entonces, igualmente vamos a encontrar en el código civil de Chile, ¿no? Que tiene esa misma tendencia. Miren, acá tenemos Paraguay, tenemos Costa Rica, España, que es una de las mejores propuestas también que se tiene. ¿Qué dice España? Miren, dice las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en que los mismos se hayan bajo el control y vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, ¿cómo vemos cómo internacionalmente otras legislaciones sí están regulando? Lamentablemente tenemos que decir que en nuestro país nos falta avanzar tanto, ¿no? Nos falta avanzar todavía estas situaciones y a veces cuando a los maestros les planteamos estas propuestas señalan, ¿pero cómo? ¿No? En estos países, bueno, ¿no? El maestro o la maestra tiene más tiempo para poder preparar sus clases, tiene mayor apoyo del Estado, tiene psicólogos en las instituciones educativas, tiene una serie de profesionales que finalmente terminan, ¿no? dinamizando, terminan incentivando este tema, pero en nuestro país lamentablemente se tiene todavía muchas carencias, tenemos un presupuesto no tan bajo para el sistema educativo diferente de otros países que llegan al 10 o 12% de su presupuesto que invierten en educación y en nuestro país ¿cuánto? ¿no? Muy por debajo de esos presupuestos, de esos porcentajes, ¿no? En Italia igualmente, en Francia igualmente, ¿ya? Entonces son legislaciones internacionales que sí nos dicen que ellos sí han regulado cuál es la responsabilidad, ¿no? Este tema, ¿no? Este, ¿no? De no tener mayor cuidado. Si hablamos de un equipo de convivencia en nuestra institución educativa, tendrían que estar vigilando a los estudiantes, ¿no? En hora de entrada, en hora de salida, en hora de recreo, donde se aglutinan un mayor número de estudiantes y se pueden suscitar hechos de violencia entre ellos. Tenemos que estar ahí. ¿Y qué pasa si yo no hago eso? ¿Qué pasa si cumplo con esas funciones? ¿Me acarrea una responsabilidad? En otros países sí. En nuestro país todavía no. Y eso lo demostramos con los protocolos. Cuando vemos en nuestros protocolos, ¿no? Nuestros protocolos están pues establecidos de una manera, ¿no? Preventiva, básicamente. ¿Ya? No se ha establecido este tema de la responsabilidad civil. En nuestro país todavía es un vacío legal que no sea regular. Y bueno, para ya terminar con esto, quería referirme en el nuevo segundo para el PPT relacionado al tema de las propuestas que se tienen en otros países respecto al tratamiento del bullying. ¿Ya? hemos estado revisando y hay propuestas interesantes, ¿no? Cuando hablamos de bullying vamos a encontrar sus antecedentes precisamente, ¿no? Sus antecedentes formales en 1970 con este psicólogo Dan Orwells, ¿no? El sueco Dan Orwells que comienza a hacer los estudios en 1970 a raíz de la muerte y del suicidio de varios estudiantes que habían sido víctimas de violencia, ¿no? Y a partir de esa fecha se comienza a hacer un estudio sobre el tema relacionado al bullying, ¿no? Y se ve cómo a nivel internacional esta forma de violencia se ha ido incrementando o visibilizando de mayor forma, ¿no? Entonces, han habido países que han tenido propuestas interesantes en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que está establecido en las normas que les he manifestado? Y ahora, en estos protocolos que lo ha establecido el Decreto Supremo 04-2018-Miner, ustedes van a ir y ahí van a encontrar todo el procedimiento, ¿ya? Entonces, los procedimientos son orientadores, ¿no? Pero, hay otras legislaciones, hay otros países que han hecho otro tipo de estudios. Si ustedes vamos a ir a los protocolos, vamos a ver que el tratamiento que se busca, la recuperación de los estudiantes que se busca, es básicamente centrado entre el agresor y la víctima, ¿no? El agresor, nos vamos a centrar entre el agresor, vamos a recuperarlo al agresor, agresor, este estudiante, ¿por qué eres agresor? Vamos a hacerte un seguimiento, vamos a ir con el psicólogo, ¿no? Y tú, la víctima, vamos a tratar de recuperar tu autoestima, ¿no? Y se trabaja básicamente con estos actores, ¿ya? Pero, hay otras experiencias, como por ejemplo en Finlandia, hay una experiencia interesante que ya lo están aplicando otros países, ¿no? Hay un programa denominado Kiva, ¿ya? Y Kiva significa Kiausá, bueno, tiene un nombre especial que significa contra el acoso, ¿ya? Entonces, vamos a ver que este programa denominado Kiva en Finlandia, que significa contra el acoso, ¿no? Se ha centrado en realizar estudios de recuperación de trabajo, ya no solamente con la víctima y con el agresor, sino básicamente con los espectadores. Cuando hemos hablado inicialmente, hemos encontrado que tenemos entre los actores podemos identificar a quienes, acá, identificamos, aquí está, ¿no? Vamos a identificar al agresor, a la víctima y a los espectadores, ¿no es cierto? En nuestro país básicamente se está centrando en hacer el tratamiento con la víctima y el agresor. Si ustedes ven los protocolos uno y dos, vamos a ver que se cita a los padres del agresor, de la víctima, ellos asumen compromisos mutuos, se le va a derivar a un centro de salud, ¿no? Ahí está, ¿no? Básicamente en la víctima y el agresor. Y de manera muy somera dice acciones de prevención, ¿no? Pero en este programa Kiva, ¿qué hace este programa Kiva? Señala que trabajan esas acciones de prevención ya no solo con la víctima y el agresor, se trabaja con ellos también, pero con quien se incide de mayor manera es con los espectadores. Porque ellos dicen, ¿por qué hay un agresor? Porque hay espectadores que lo aplauden, que lo reconocen, ¿por qué este joven agresor es el más famoso? ¿Por qué está bien visto o tiene una categoría, un estatus dentro de la institución? Porque ellos lo promueven, porque ellos lo aceptan, porque ellos lo impulsan. Entonces, este programa Kiva hace trabajar precisamente para que los espectadores aprendan a identificar cuándo estamos en un caso de bullying, ¿no? y cuándo debemos parar, cómo debemos parar, cómo debemos trabajar para recuperar la autoestima del estudiante víctima. Y este programa también se extiende a los padres de familia. O sea, la institución educativa no lo va a trabajar de manera aislada, sino va a convocar necesariamente la presencia de los padres, ¿no? Entonces vamos a ver y miren el resultado que tienen, porque este programa se ha estado trabajando desde el año 2009 en Finlandia, ¿no? Y se ha logrado reducir hasta un 79% los casos de violencia escolar. Hasta entonces Finlandia que tiene uno de los mejores sistemas educativos a nivel mundial, ustedes sabrán, ¿no? Por cultura, ¿no? Ellos desde el año 2006 estaban tratando de implementar y ningún método les funcionaba como les ha funcionado este método nominada Kiva. ¿Ya? Entonces con esta metodología precisamente se está trabajando a nivel de los espectadores, ¿no? Vamos a reducir la tolerancia cero a la violencia, ¿no? Entonces si no tenemos personas que aplaudan, que reconozcan esta forma de violencia, vamos a recuperar, ¿no? Entonces les ha tenido un resultado, bueno, es otra realidad social, pero, otra realidad cultural, pero hay un, hay una, hay una, hay un resultado interesante, ¿no? Que podríamos también verlo a nivel nacional de repente aplicarlo, ¿ya? ¿Qué países están aplicando? Este, este programa Kiva, ¿no? Están aplicándolo también en Argentina, por ejemplo, ¿no? Argentina ya tomó este modelo, Chile, Colombia, ¿no? España, ¿no? Que ellos señalan que existe una respuesta también interesante, ¿no? De la reducción de casos de violencia. En nuestro país, si no me equivoco, tenemos según los, los, los reportes que se tiene desde hace, desde hace cinco años, lo tengo acá, tenemos reportados en el CICB, a ver, les voy a dar esta cinta, ¿ya? Tal vez les interese saber, miren, en los últimos cinco años, es decir, desde el 2013 al 2018, se tiene registrado en el CICB diecinuevecientos cincuenta y siete casos de violencia, ¿no? Entre violencia física, violencia verbal, violencia psicológica y violencia sexual, ¿ya? Diecinueve mil ciento cincuenta y siete casos en cinco años registrados en el CICB, los que se pudieron registrar, los que pudieron subir, ¿no? Los que se pudieron visibilizar, pero en realidad, si nos vamos a ir al tema, este, ¿no? De nuestra realidad, vamos a ver que estos casos probablemente se dupliquen, ¿no? Porque no todos terminan subiendo los casos al sistema, ¿no? De los cuales, pues, tenemos porcentajes de, ¿no? Este, alarmantes, hay un, hay dos mil quinientos cuarenta y cinco casos de violencia sexual, ¿no? Entonces, en el CICB sí tenemos registrado esto, pero que no necesariamente responde a la realidad de los casos que se tienen, ¿no? Entonces, esto ha sido un un tema que he querido compartir con ustedes, esta experiencia interesante de Finlandia, ¿no? De este método KIVA, que significa Kivusamistam Bastam, ¿no? Que significa contra la violencia o acoso, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que en nuestro país, ¿no? Se pueda aplicar esto? Chile ya lo está haciendo, Argentina, y Argentina está teniendo resultados interesantes, dicen, ¿no? Porque este trabajo que se hace de este programa del KIVA, es un programa que tiene continuidad, no es un programa que termina, ¿no? Al iniciar el año escolar, 2019, marzo a diciembre y terminó el programa, no, el programa es permanente, ¿ya? Y se hacen estudios, dicen, de capacitaciones, de capacitaciones y de seguimiento, ¿no? En las edades de 7 años, 10 años y 13 años. Se refuerza durante esas edades del año escolar, se refuerza a estos niños para que ellos puedan aprender a identificar casos de bullying, para que aprendan a rechazar esta forma de violencia y a recuperar a la víctima, ¿no? Entonces, sería un punto a considerar, ¿no? De repente, si en nuestras instituciones educativas tenemos las tasas de bullying que tenemos, porque hay compañeros que lo celebran, que lo reconocen y esa prueba es que no, incluso lo publican por las redes sociales. Ahora, habría que preguntar a esos estudiantes que se han finalizado y no publican, ¿no? Probablemente no lo hagan, porque eso sería una manera de reconocer, porque esos jóvenes en esa formación o adolescentes o niños, de repente, se sienten reconocidos, ¿no? Al ser publicado su video, de estar violentando, agrediendo, de sentirse el más fuerte, ¿no? Son situaciones que podríamos considerarlo en nuestro país, ¿ya? Entonces, les quiero agradecer por vuestra atención, ¿ya? El PPT lo voy a dejar ahí, si ustedes quieren, lo podemos compartir, este tema es bastante interesante, el tema relacionado a violencia escolar es bastante amplio, ejemplos los tenemos desde la institución en la que trabajamos, y bueno, pues si ustedes quieren, posiblemente podemos hacer algunas coordinaciones, búsquenme, ¿no? Y podríamos apoyar y de repente en algún trabajo de investigación que estén realizando y algunas propuestas que se pueden hacer también, ¿ya? Les quiero agradecer y les voy a pedir un aplauso para todos los tiempos de la vida. Gracias.